Muy buenas tardes con todos, les queremos dar una cordial bienvenida y queremos empezar preguntándoles ¿Quién ya almorzó el día de hoy? ¿Almorzamos ya todos? Esperamos que la mayoría hayan podido tener su tiempo de almuerzo. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque lo que nos convoca esta tarde acá es justamente hablar sobre el alimento. Sí, el alimento, André, porque realmente en esta tarde nos hemos propuesto hacer el cuchicheo saludable. ¿Qué es para ti, André, esto del cuchicheo? El cuchicheo a mí me suena a estas conversaciones en confianza, esta interacción con las personas, este poder compartir a través del alimento. ¿A ti a qué te suena, Diana? A mí el cuchicheo igual es la integración, es el encuentro, es la forma como vemos o como apreciamos lo que estamos viviendo cada día, en cada momento. Hacer hasta una revaloración o hacer una reflexión de lo que están haciendo los otros para mejorar de pronto. Es el espacio donde nos reuníamos o nos reunimos mucho en la cocina o en el comedor, con nuestros padres, con nuestros abuelos, a contarnos las cosas. Eso para mí me suena el cuchicheo, mi André. Claro que sí, Dianita. Creo que para todos nosotros como cultura, como latinoamericanos, el alimento es muy importante y como dice Dianita, es una forma de convocarnos y una forma de unirnos. Aprovecho y me presento. Yo soy Andrea Sánchez y actualmente estoy realizando mi trabajo a través del Comité de Usuarios de Mercado, que también queremos hacerles la cordial invitación para que busquen en redes sociales quericoes.org. Lo tienen acá en el banner del lado izquierdo y también les hacemos la invitación para que nos vayan siguiendo a través de redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué rico es comer saludable? Muy bien, mi André. Igual saludar a toda la gente que nos está escuchando vía web, igualmente a todas las personas que se han dado cita hoy en el hemiciclo de la Flaxo. Por eso, el día de hoy nos hemos puesto una pregunta muy importante. Varias organizaciones del Movimiento de Economía Social y Solidaria venimos preguntándonos de esto de cómo superar la pandemia de las enfermedades crónicas y es algo que nos vamos a preguntar esta tarde. ¿Cómo superar la pandemia de las enfermedades crónicas? En donde alrededor de nueve expositores nos van a contar su experiencia y su investigación sobre la temática. Así es, Dianita. También vamos a hablar de la relación que tiene la salud, la alimentación y la agroecología. Queremos empezar preguntándonos justamente cuál es esta relación y cómo a través de la agroecología y del proceso investigativo que se ha llevado podemos ir haciendo un cambio en nuestra forma de alimentarnos. Exacto. Y aprovechando un poco los medios y la tecnología, vamos a tener como primeros invitados la participación de Andrés Sánchez y Natalia. Natalia. Espero que nos estén escuchando. Natalia. Andrés, ¿cómo están? Ellos van a trabajar la temática sobre alimentos, ambiente y salud. Son parte del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo SIT. Sí, y bueno, son de Canadá. Y Natalia, ¿nos están escuchando? Los escuchamos. Sí, muy buenas tardes. ¿Nos escuchan? Claro que sí, claro y fuerte. Muy bien. Bueno, es realmente un honor. Aquí estamos tratando de arreglar la pantalla, pero es un gran honor estar con ustedes esta tarde, poder acompañarlos, aunque sea en esta forma virtual. Estoy aquí con mi colega Natasha Lecour. Los dos pertenecemos al programa de alimentos, medio ambiente y salud del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, o el IDRC, con sus siglas en inglés. Entonces, venimos apoyando desde hace tres años y pico a la Fundación Ecorural y los colaboradores ecuatorianos. Flasco, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, puse la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, así como el Colectivo Agroecológico y el Movimiento de Economía Social y Solidaria, en su trabajo en la campaña Que Rico es, y también con otros colaboradores de Ecuador y de Canadá, científicos de las universidades de Toronto y de Montreal, así como otras organizaciones que están, yo creo, presentes con ustedes, la organización Hellbridge, y creo que se me va a olvidar alguna de estas. Es una coalición que se nos hace a nosotros sumamente interesante y rica, multiactor, multisector, multidisciplinaria, y que articula ese diálogo y creo también bastantes debates dentro y fuera de esta coalición entre el quehacer de la ciencia, la práctica, las políticas públicas y el cambio social. Bueno, en nuestro trabajo le apostamos nosotros a la ciencia y a la investigación para generar evidencias y conocimientos rigurosos y a identificar puntos y estrategias de influencia para el cambio, reforzar esfuerzos y reforzar esfuerzos y coaliciones como la suya para la transformación de sistemas alimentarios que permitan la adopción de dietas saludables y sustentables. Y estamos hablando aquí de poder satisfacer necesidades muy primarias para el bienestar de los pueblos y naciones. Comida sana, el buen comer, el trabajo sano en la producción de alimentos sanos. Y como el nombre de alimentos medio ambiente y salud, eso les va a dar una idea de la consonancia y pertinencia que vemos nosotros con la campaña que rico es y también con los estudios de investigación que busca reforzarle y darle herramientas de influencia en políticas y prácticas alimentarias. Y lo que se nos hace muy interesante también es ese trabajo a nivel local, barrial y comunitario, así como a niveles más amplios, a niveles de departamento provincial y nacional. Bueno, sin tomar más tiempo, nada más reitero el gran interés que tenemos por el evento de esta tarde. Nos quedamos aquí con las antenas puestas y atentos a las discusiones y le paso la palabra a mi colega Natasha Lecour. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Dice que nosotros en el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo estamos muy interesados en seguir muy de cerca lo que está pasando en Ecuador porque sentimos que es una excelente oportunidad de entender las políticas públicas sobre los alimentos y sobre todo los programas del Estado aquí. Y en particular nos interesa la campaña, el enganche social que tengan y los diferentes movimientos de alimentos que hay en este país y los movimientos en agroecología. El país provee un excelente, una tierra muy fértil para promover dietas sanas y creemos que es muy importante apoyar la investigación en este país que se dirija a entender mejor los alimentos y contribuir a procesos de cambios muy positivos. Los alimentos de investigación como lo que vamos a escuchar hoy pueden involucrar múltiples actores en el país y pueden estar asentados en prioridades nacionales. Representa una excelente oportunidad de aprendizaje no solo para Ecuador, pero también en otros países, sobre todo en los países de desarrollo medio. Estamos muy complacidos de haber sido parte de este trabajo y nos gustaría sobre todo seguir avanzando en esta nueva fase de investigación que vamos a mencionar hoy en la tarde que justo comienza esta semana y que la colaboración del Instituto Canadiense de Salud es muy importante para nosotros y sobre todo la nueva relación que tenemos con la alianza global sobre las enfermedades crónicas. Estamos muy complacidos por el apoyo de la Embajada Canadiense en Ecuador. Agradecemos a Andrés Sánchez y a Natasa Lecourz que nos estuvieron acompañando y a continuación, bueno, creo que es importante que resaltemos algo que dijeron los dos y que coincidieron, fue que la importancia de que sea un equipo multidisciplinario y multiactor y también la práctica que sea mezclado con la ciencia y con las políticas públicas y también el compromiso social. Antes de tu presentación, te presento. El doctor Steven Sherwood es especialista en conocimientos, tecnología e innovación con la Fundación Ecorural y la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Y es el investigador principal de Ecomer. Lleva más de 20 años en Ecuador, donde ha investigado sobre las múltiples consecuencias de la modernización de la agricultura y la comida en el país y sobre sus contramovimientos. Es propietario de la granja Urkuhuayku, una finca familiar orgánica en las faldas de Lilaló y ha sido miembro del colectivo agroecológico desde su principio. Te damos la bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Y tenemos una gran lista de personas conectadas en línea, por si acaso. No he visto el número todavía, pero vimos más de mil personas hace un ratito que están escuchando de parte de Argentina, Uruguay, Sao Paulo. Son parte de la Coalición Latinoamericana de Salud y gente que está dedicada al tema justo de las enfermedades crónicas. Primero, quería preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han conocido a alguien en su familia o cerca de ustedes que ha sufrido por el tema de sobrepeso o obesidad? ¿Y cuántas personas aquí han enfrentado enfermedades crónicas en su familia o en sus amigos cercanos, como diabetes, hipertensión, problemas de corazón? Casi la gran mayoría. Hace 20 años, si hubiera preguntado esto aquí, estarán dos, tres, cuatro, cinco manos nomás. Que es algo completamente nuevo para nuestro país. Es algo muy preocupante. Justo yo llegué hace 20 años, 98, y en este año fue cuando la industria de alimentos en Ecuador se juntó. También la industria de agroquímicos en forma de APSA, después Crop Life. Aquí armaron algo que se llama la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas y Alimentos Procesados, ANFAP. Y comenzaron a organizarse para hacer caboleo. Y justo se convirtió, yo diría, la gente con más influencia en este país. Cuando nosotros vamos a la reunión en la asamblea, en la asamblea siempre les encontramos saliendo antes de nosotros. Que tienen una presencia bastante fuerte y siempre les encontramos en los diferentes debates sobre la ley de semillas, Código Orgánico de Salud, últimamente sobre la ley de inocuidad, están muy presentes. Que lastimosamente con nuestra complicidad han logrado transformar lo que parecía imposible, transformar los sistemas agroalimentarios en este país. Y lastimosamente este ha generado algunos problemas graves. Primero, que hemos perdido cerca del 35% del mercado para los alimentos frescos en este país, a los derivados otros procesados. Y segundo, hemos generado una epidemia sin precedentes. Que vamos adelante. ¿Cómo lo puedes escuchar? Ahí está. Perfecto. Como han de conocer ustedes, aquí en el país hoy día, cerca del 65%, y Pablo después va a confirmar este número, 65% de los adultos en este país están sobrepesos o obesos. Seis de las diez primeras causas de la muerte tienen que ver con enfermedades crónicas. Y sobre todo, cerca del 25% de la gente en Ecuador, la primera causa de la muerte, sale de un complejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes 2 y hipertensión. El problema que tenemos es que la influencia hoy día de este sistema de cabaldeo ha entrado al país de tal forma, ¿quiero volver todavía? ¿Todavía no estoy en esta diapositiva? Ahí estamos. Entonces, hemos visto que la influencia en este país es tal que es bien difícil sacar leyes que lleguen a las raíces del problema. Pero si tengamos buenas leyes, es súper complicado ejecutarlas. Y si me dudas, puedes ver qué está pasando con la ministra de salud hoy en día, que le están sacando en estos momentos de su despacho, en estos días de día. Estamos pidiendo a alguien que ha sido una campeón a enfrentar estos problemas. Entonces, nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de comenzar a incidir en esta situación, nos dimos cuenta de lo que dijo Lancet, una revista académica muy destacada. Después de una revisión de las políticas a nivel mundial, dijo que no conocemos ninguna política pública en ningún país de este planeta que ha sido efectiva en controlar la epidemia de sobrepeso y vacilidad. Y esta situación sobre se ha empeorado con el tiempo. Debido a esto, nosotros nos dimos un salto hasta el mundo salvaje de la sociedad civil para ver qué pudimos hacer desde allí. Ahora sí podemos avanzar. Por favor. Nosotros hemos adaptado un enfoque salutogénico. Entonces, nosotros no estamos, sabemos que el camino hacia el problema o hacia la enfermedad es muy distinto que el camino hacia la salud. Y muchas veces, estudiando el problema, no necesariamente encuentras una salida efectiva. Entonces, en este caso, adoptamos un enfoque no patogénico de problemas, sino salutogénicos de soluciones que encontramos en la diversidad de la práctica en la calle, en los hogares. Y justo, por ejemplo, si tomamos este mapa de la izquierda, que es un mapa de Quito, ¿ok? Hemos hecho, en este caso, estudios de 850 hogares en Quito. Y en este caso, estuvimos tomando medidas entropométricas, viendo el índice de masa corporal. Y lo que se nota, es decir, podemos identificar lugares obesogénicos en Quito. Por ejemplo, a la izquierda, si ves abajo, está rojo. O si ves en el norte de Quito. Estos son sectores, varios obesogénicos. Y lo que buscamos hacer en este contexto, es justo ir a la derecha. Que son los mismos datos, solo con menos desagregación. ¿Ok? En este caso, más bien, estamos viendo más hacia las familias. ¿Ok? Viendo dentro de estos barrios rojos, donde hay familias verdes o azules. Familias sanas. Familias en contextos complicados. ¿Y cómo es que logran ser sanos dentro de un contexto súper adverso? Seguimos. Este es el enfoque de lo que llamamos desviantes positivos, dentro de contextos complicados. Y siempre tocamos las puertas de estas familias y les preguntamos tres cosas. ¿Por qué ustedes son tan especiales? Mientras que en los alrededores sufren de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Segundo, ¿cómo podemos ayudarles? Y tercero, ¿qué consejos tienen ustedes para el gobierno, para las políticas públicas? ¿Qué tipo de políticas podemos hacer para apoyarles en vez de matarles? Que es lo que muchas veces hacemos en la práctica. Entonces, nosotros en estas investigaciones que vamos a reportar hoy, estamos hablando principalmente de los espacios del colectivo agroecológico y del movimiento de economía social y solidaridad y de Ecuador. Le vemos como espacios de desviantes positivos, semilleros del buen comer. Dos espacios, y no son los únicos, pero son dos bastante provocativos. Y hemos estado, sobre todo, apoyándoles en una campaña, una campaña nacional de consumo responsable, que van a explicar después, que se llama Que Rico Es, para crear mercados para la agroecología, para los restaurantes, para las comidas andinas, etc. Y para darles idea de este enfoque que tienen, una vez yo les acompañé a Guayaquil en 2014, que fue una marcha donde llegaron miles de personas de la sierra, todos practicantes de alguna forma de buen comer, desde sus chakras, desde su cocina, desde el mercado. Y fue súper interesante para mí, porque estuvimos en las calles de Guayaquil, la gente de Guayaquil, medio asustada por esta cantidad de gente que llegó. Pero no estaban gritando, no estaban en este momento atacando al público ni al Estado, estaban abrazándoles, estaban dándoles información y promoviendo el trabajo que hacían junto con colegas de la costa. Y lo que me hacía, yo estaba tomando fotos y me venían los espectadores diciendo quiénes son estos manifestantes, por qué están aquí, qué hacen, qué es esto de la agroecología, qué es esto de los transgénicos, cómo puedo encontrar más información, cómo puedo ser parte. Y ahí es cuando me di cuenta del poder de positivo, del poder de esta campaña, de reclutar a un público cautivo alrededor. Seguimos, por favor. Entonces, para terminar, dentro de la campaña hay un reto que me parece muy provocativo, que se llama el reto de los 250.000 familias. Lo que están tratando de hacer es, esto más o menos representa el 5% de las familias de este país. Una masa crítica que hoy día invierte cerca de 650 millones de dólares en alimentos y bebidas. Y el trabajo que están tratando de hacer en la campaña en su reto de 250.000 es articular a estas familias. Primero, en ayudarles a practicar y mejorar su práctica y lograr sus objetivos. Segundo, de hacer un bloque político, para que tenemos como una fuerza de reacción rápida que nos puede apoyar al momento que vemos algo, por ejemplo, ahorita contra o a favor de los transgénicos que va violando la Constitución. O cuando vemos algo que va, cuando tratan de quitar el semáforo de los alimentos. La parte es tener este bloque político que nos puede apoyar. Y justo esto es lo que vemos alrededor de este reto. Y cualquier persona que quiere ser parte de este momento está bienvenido de participar, pero no en sus palabras, en su práctica. Y la forma de pensar de este grupo es que el momento que logramos un país que practica el buen comer, es el momento que cuando vamos a tener un país más sano, con más equidad social y un ambiente más sostenible. Seguimos, por favor. Entonces, ahora vamos a pasar a un cuchucheo saludable. Tenemos nueve investigadores que han ofrecido compartir un poco su trabajo y lo van a hacer en tres secciones. La primera sección habla un poco de entorno, de contexto, de sobrepeso, obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo responsable. Y luego vamos a pasar de la práctica a nivel familiar, que es nuestra unidad de análisis. Y tercero, nos van a dar algunos ejemplos de la incidencia política. Gracias. Muy bien, agradecemos a Steve, ya nos ha hecho una introducción de cómo vamos a continuar en este cuchicheo saludable. Nos introduce entonces Steve al mundo de la pandemia de sobrepeso y la obesidad y la existencia de desviantes positivos, porque lo que nosotros queremos es contagiar, es multiplicar este tema que es una problemática de salud pública y que creemos que la debemos de resolver en conjunto. En este sentido, la campaña lo vemos como un movimiento positivo que está en la búsqueda de un consumo responsable. Andréita. Así es, Diana. Así es, Diana. ¿Se me escucha? Steve nos hizo un llamado a la acción, porque mucho más allá de ser únicamente consumidores, como nos hemos percibido hasta ahora como el último actor de la cadena alimenticia, realmente podemos ser consumactores, es decir, empezar a tomar acción y ser conscientes de que las decisiones de alimentación que hacemos realmente dejan huella y pueden provocar un cambio. Y queremos aprovechar para recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook en la página de Qué Rico Es Comer Sano y también les invitamos a que utilicen el hashtag Qué Rico Es Comer Saludable. Exacto. Entonces, vamos a reflexionar sobre nuestro entorno, sobre el consumo responsable, sobre el sobrepeso y la obesidad. Y les invitamos a que pasen adelante a los dos siguientes ponentes, al compañero Pablo López y Patrick Holstein. Bienvenidos. El día de hoy ellos nos van a tratar. Pablo López es doctor en medicina y cirugía, magíster en alimentación y nutrición. Fue responsable de la estrategia para la prevención y control de la obesidad en el Ecuador, en el Ministerio de Salud Pública. Es docente de la carrera de nutrición humana de la Universidad Católica del Ecuador. Es un consultor académico y de organismos internacionales, con publicaciones nacionales e internacionales en temas de obesidad, actividad física y sistemas alimentarios. Entonces, Pablo, bienvenido. Y hoy nos va a comentar sobre nuestro pan de cada día, dice ellos, en torno al tema alimentario, dieta y peso de las personas. Bueno, muchas gracias. Por favor, la presentación acerca de… Lo que yo voy a presentar ahora es un poco los adelantos que ya tenemos en esta investigación que había puesto como antecedente Steve, que ya la venimos desarrollando desde hace aproximadamente unos tres años. Entonces, trabajamos en tres ciudades, en Quito, en tres cantones, Quito, Ibarra y Río Bamba. Y las escogimos un poco porque la campaña ya tenía algunos antecedentes de acercamientos en estos cantones. Lo bautizamos a esta presentación como entorno alimentario, dieta y obesidad. Y Eliana, que está por ahí, lo dijo, pongámosle el encabezado, nuestro pan de cada día. Entonces, vamos a ver cómo queda con esa mixtura de ideas que le pusieron en el título. La siguiente, por favor. Como antecedente, saber que de nuestro presupuesto lo que más gastamos es en comida, en alimentos y bebidas no alcohólicas. Uno de cada cuatro dólares es para comprar alimentos. Y obviamente eso va cambiando un poco dependiendo de los ingresos de las familias. Por ejemplo, las familias que son más pobres, del 10% más pobre, gasta casi un 40% en comida. No así los del 10% más rico, el decir más rico, que gasta un 11%. Entonces, esa es una cosa importante, como lo había dicho Steve, en términos económicos, los alimentos. Y obviamente donde estemos comprando y qué es lo que estemos comprando, tendrá una implicación no solamente económica, sino que lo que yo voy a tratar de mostrar ahora es también el tema de salud. La siguiente, por favor. Y efectivamente, ¿dónde estamos gastando los ecuatorianos este dinero en cuanto a los alimentos? Una buena parte, casi un 48% lo estamos gastando en tiendas de barrio, en bodegas y distribuidoras locales. Casi la mitad del presupuesto se nos va en esos sitios de compra. Una buena parte también se va en mercados y ferias libres, casi con un poco de diferencia en cuanto a la parte urbana y rural, pero no muy significativa. Un porcentaje de un 14-13% se va en vendedores ambulantes, también en panaderías y tiendas más locales. Y un 10%, obviamente mucho más en el área urbana que en el área rural, un 3% se va en hipermercados y supermercados. La siguiente, por favor. Y como antecedente también lo que había dicho Steve, que casi 63% de los adultos en el Ecuador padecen ya actualmente de sobrepeso y obesidad. Y lo que preocupa más es la tendencia acelerada que está teniendo el crecimiento de la obesidad. Nosotros como países, sobre todo en desarrollo, duplicamos o triplicamos la obesidad mucho más rápido de lo que lo han hecho los países más desarrollados. Ustedes pueden ver cómo en los últimos años, bueno, esta es una proyección de algunas encuestas donde en los últimos años aceleradamente hemos subido varios puntos del tema de la obesidad. Entonces, ese también es algo preocupante y que está, como decía, cuando pedíamos alzar la mano, casi todos estamos implicados directo o indirectamente en esta situación. En las barras verdes están el tema de las mujeres y en las barras azules los hombres y casi un ligero periodominio en cuanto a las mujeres, pero aproximadamente 65% actualmente padecemos de sobrepeso y obesidad. La siguiente. ¿Y cómo se mide la obesidad? La obesidad se mide de varias maneras. Una manera un poco más sencilla es a través del tema del peso y su relación con la talla. Esto les quiero explicar porque nosotros utilizamos este indicador para hacer algunas relaciones que vamos a mostrar posteriormente. Entonces, en base al índice de masa corporal, que es esta relación que les decía entre el peso y la talla al cuadrado, podemos saber si una persona tiene sobrepeso o obesidad. Y tiene sobrepeso cuando pasa un IMC de 25 y obesidad cuando supera el 30 de este valor. Entonces, ahí ya, ese es uno de los criterios que se toma para valorar el tema de la obesidad. La siguiente. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un IMC elevado? Pues tiene más riesgo de morir y de enfermar. La tasa de mortalidad se va incrementando conforme se va incrementando también el IMC. Como ustedes pueden ver ahí, un IMC por encima de 30, que es obesidad. La tasa de mortalidad, el riesgo es alto de que se padezca algún tipo de enfermedad concomitante con la obesidad. Y si ya es más de 40, el riesgo es altísimo de que efectivamente alguien padezca y muera por enfermedades relacionadas con la obesidad. La siguiente. ¿Y por qué se produce la obesidad? Ahora, sencillamente, ustedes ya habrán visto esto, es por un desbalance entre lo que ingresa y lo que se gasta. Lo que se ingresa es la comida, la alimentación. Si hay un superávit, si hay un exceso de alimentación, de alimentos, obviamente la balanza se irá y se inclinará hacia ese lado y hacia la acumulación, en este caso de la grasa, de la obesidad. O gastamos menos, somos menos activos también, se inclina hacia el lado de la balanza y obviamente eso hace que se acumule por un menor gasto calórico, un menor gasto de energía, el tema de la obesidad. Pero esto no es tan sencillo, la gráfica que puse abajo ahí, que ustedes ven a un individuo tratando de encarrilar una roca por una pendiente, porque no es tan sencillo sólo decir a la gente ya deja de comer o haz más ejercicio. Eso es decir, a la persona empuja la piedra y algún rato vas a llegar arriba. No es tan sencillo porque les decía, la pendiente es muy alta y la pendiente es el entorno, es el ambiente, es la oferta de alimentos, es la poca capacidad que tenemos o la poco ambiente saludable para poder escoger de una manera más apropiada. Y eso es lo que nos está pasando ahora. No solamente es decir a la gente, estimularle a que cambie de dieta o a que sea más activo. Hay que darle las condiciones y el ambiente favorable para que pueda hacer esas alternativas. Es decir, hay que bajarle la pendiente, facilitarle el proceso. La siguiente. Y efectivamente esta parte de la dieta tiene que ver porque no comemos lo que comíamos antes. La comida moderna, la comida rápida se ha posicionado de una manera sencilla, casi sin prestar resistencia. Bueno, por aquí estamos haciendo obviamente ese ejercicio de resistencia. Y el tamaño de las porciones han cambiado. Hace más de 100 años que comenzó un refresco de una marca muy conocida, solo venía de 100 ml, ni siquiera de un vaso. Ahora ya tenemos de 3 litros. En fin, es una brutalidad en cuanto al tamaño de las porciones. Y eso significa más calorías. Y no solo son los refrescos, son también las pizzas, son las hamburguesas, son la comida en general, comida rápida, que el tamaño de las porciones se han exagerado y con eso se exageran las calorías también. Bien, la siguiente por favor. Bueno, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Ya dijimos algunas de ellas, el tema de la alimentación, de la dieta, de la falta de ejercicio. Hay condiciones ambientales también, de las que yo iré hablando. Hay condiciones socioeconómicas, hay un factor genético también que solo se expresa cuando tenemos esas condiciones favorables. ¿Y qué ocasiona la obesidad? Una serie, una alta variedad de enfermedades o comorbilidades relacionadas con la obesidad. Está desde la insulina resistencia, la diabetes, las dislipidemias, el colesterol elevado. Está también el tema de las enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, problemas hormonales. En fin, una serie de patologías asociadas con la obesidad. La siguiente. Y con esos antecedentes nos propusimos un estudio que más o menos aquí ustedes lo pueden ver. A ver si lo puedo explicar. En la parte de la izquierda está, decíamos que donde compramos la comida, o sea, si es en un supermercado, en una feria agroecológica, en la tienda de la esquina, si compramos en un mercado popular, obviamente eso será lo que yo lleve a mi mesa. El rato que comparta con la familia o coma yo de manera individual. Y si efectivamente esos alimentos que me dan la oferta generan un comportamiento alimentario de manera propia, eso podría implicar mi situación nutricional. Entonces, esta es un poco la hipótesis o el marco teórico que nosotros nos propusimos en la investigación. Averiguar los sitios de compra, cómo estaba la dieta de las personas y si eso tenía relación con la obesidad. Este es un esquema que lo hizo un investigador, Popkin, más o menos hace unos 10 años, y creo que fue el que nos inspiró para la propuesta y los resultados que les voy a exponer a continuación. Bueno, hicimos un estudio en tres ciudades, como les decía, Ibarra, Quito y Río Bamba, tomamos como unidad de estudio los hogares, hicimos un análisis censal, básicamente… perdón, un estudio a base del censo para levantar información aleatoria de hogares, ahí está en el número de hogares que hicimos en Quito, 775 hogares, 1.282 hogares en Ibarra y aproximadamente 858 en Río Bamba. Pero también encuestamos a gente que acude a ferias, sobre todo a ferias agroecológicas, para tratar de tener algún tipo de comparación en los resultados, tanto de los hogares como de la gente de las ferias. En total fueron 12 mil, perdón, no, ahí está mal, 1.291 hogares y aproximadamente 5.477 personas. La siguiente. Los resultados principales fueron que donde más estaba acudiendo la gente a comprar, cuáles son los lugares de compra, son sobre todo los mercados populares en un 40%, los supermercados, las ferias agroecológicas también ocupaban un 13% aproximadamente, las fruterías o verdulerías, las tiendas de barrio y casi 17 otros establecimientos con un porcentaje más bajo del 10%. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que encontramos? Casi lo mismo que encontró la encuesta de Ensanud del 2012. Nosotros encontramos que 7 de cada 10 adultos donde estuvimos levantando la información tenían sobrepeso y obesidad. De esos 7, 5 tenían sobrepeso y 2 tienen obesidad. Y lo que yo les decía, la obesidad está relacionada con comorbilidades por la obesidad. O sea, ya tenemos gente que por el exceso de peso ya debería estar presentando o presenta ya problemas asociados. No había diferencia casi en las tres ciudades, pues estaba 70%. Steve nos decía más o menos, la encuesta del 2012 se diría 63%, claro que es un dato nacional, nosotros encontramos unos puntos más, 70% aproximadamente en las tres ciudades. La siguiente. ¿Y cuáles son los resultados principales que quería yo en la anterioridad? Donde un hecho llamativo que pudimos encontrar es que la gente que acude a los lugares agroecológicos, tiendas, restaurantes o que reciben los alimentos por canasta agroecológica, consume más frutas y verduras. ¿Y qué significa consumir más frutas y verduras? Es comer más saludable, es consumir alimentos frescos, es consumir alimentos naturales. Comparativamente en las tres ciudades el consumo diariamente de frutas y verduras era menor, en otros lugares, supermercados, mercados. Entonces lo que estamos viendo es que la feria agroecológica sí es un espacio apropiado para la oferta y el consumo de alimentos saludables, frutas y verduras. La siguiente. ¿Qué también encontramos? Que había una diferencia importante en el IMC, perdón, en la obesidad, en las prevalencias de obesidad, en los porcentajes de obesidad, si la gente estaba encuestada en los hogares, en las ferias. Como usted ve en azul están los hogares, siempre, independientemente de la edad, en todas las edades la prevalencia de obesidad es mayor comparada con la gente que fue entrevistada en las ferias. Entonces mire usted ahí, en azul, como le digo, está más arriba la prevalencia de obesidad. Por ejemplo, de 50 a 59 años, 35% de obesidad en los hogares y en las ferias que fueron encuestadas agroecológicas, 14.5. ¿La siguiente? Lo mismo se puede ver por el nivel de educación de las personas, sobre todo en el nivel alto, en el nivel más alto de educación, 15% en las hogares y 7.1, casi duplicaba la obesidad en las ferias. La siguiente. Este de aquí, ojalá se pueda percibir este gráfico, preguntamos de los lugares o los sitios de compra, dónde era más importante el sitio de compra de supermercados, mercado popular, feria agroecológica, tienda de barro, y cuando nos decían que era importante, comparamos si efectivamente había diferencias en el IMC. Y si usted se fijan, la línea verde se refiere a feria agroecológica, es decir, que los que compran en ferias agroecológicas tienen un IMC menor, comparados, cuando es importante la compra ahí, comparado con tiendas de barrio, con comida, con mercado popular y obviamente mucho más alta con comida rápida, cuando compraban ahí, cuando era importante ese sitio de compra para cada uno de estos lugares. Y finalmente, con estos hallazgos iniciales, y este creo que es un abreboca de las investigaciones que nosotros estamos haciendo, creo que sí tenemos alguna claridad que los lugares agroecológicos son unos espacios, son el lugar donde podríamos encontrar nosotros no solamente productos saludables desde el punto de vista de la inocuidad, desde el punto de vista de que no han sido trabajados con químicos, desde el punto de vista medioambiental, económico, pero también podrían ser una alta posibilidad de que podían prevenir y podrían alentar a disminuir las tasas de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles que estamos padeciendo actualmente. Eso era lo que quería contarles por hoy. Muchas gracias. Agradecemos a Pablo López, quien en su exposición nos habló de cómo fue que surge el origen de la obesidad y también nos contó sobre la influencia que tiene el entorno en nuestras decisiones alimentarias y cómo esto se relaciona con los actuales problemas de salud, el sobrepeso y la obesidad. La buena noticia, Diana, es que en las tres ciudades donde se hizo la investigación Quito, Rebamba y Barra, el consumo de frutas y verduras es mucho mayor en los espacios agroecológicos que en los convencionales. Muy interesante lo que nos ha contado Pablo. Y bueno, vamos a complementar esta información con Patrick. Le damos la bienvenida. Hola, Patrick. Patrick Hollenstein es cientista político de la Universidad de San Galo, Suiza, de la FLAXO. Estudia la organización de los mercados desde las perspectivas de la sociología económica y el institucionalismo histórico. Es docente investigador del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Central del Ecuador. Y está escribiendo su tesis doctoral sobre el mercado de alimentos en Ecuador en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido. Patrick nos acompaña con la ponencia La Dinámica de los Mercados de Alimentos Públicos y Supermercados en Quito. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Miriam y Steven, por la invitación. Yo también quisiera empezar con dos preguntas. Siguiente. Con dos preguntas para ustedes, no las tienen que contestar. La primera es, ¿dónde compras tus alimentos hasta ahora? Y la otra es, ¿dónde los vas a comprar en el futuro? Como ya hemos escuchado en las presentaciones anteriores, hay una conexión bastante íntima entre el lugar de compra y los tipos de alimentos que compramos ahí. Es muy probable también que si hubiésemos preguntado esas dos preguntas a nuestros abuelos y nuestros padres, la respuesta hubiese sido mucho más enfocada en los mercados públicos de Quito. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 10 o 20 años en cuanto a los lugares donde nosotros hacemos nuestras compras? ¿Qué ha pasado con la ciudad que nos alimenta? Para empezar a dar una respuesta, quisiera aclarar algunos de los términos que voy a utilizar. Mercados y ferias, ambos son espacios físicos para el intercambio de alimentos entre comerciantes y hogares urbanos y también rurales, donde las relaciones sociales son absolutamente fundamentales para la organización de este intercambio. Hay unas cuantas diferencias, sin embargo, entre ferias y mercados. Ferias normalmente se realizan en espacios abiertos, son periódicos una vez a la semana, una vez al mes, no cuentan con infraestructura y no tienen mucha regulación pública. Los mercados, en cambio, se realizan en espacios cerrados, en edificios, normalmente son diarios, aunque cuentan también con días de feria, es decir, cuando el movimiento comercial es más alto, la feria que antes funcionaba ahí todavía tiene vigencia. Cuenta con infraestructura y, en el caso de Quito, son regulados por el municipio. Normalmente los mercados empiezan como feria y cuando les va mal también terminan como feria, es decir, muchos de los días de expendio, de venta de alimentos, pierden importancia y se concentra el movimiento comercial en un solo día. Estos son los mercados y las ferias que tenemos hoy en día en Quito. Son en total 56 lugares públicos, 51 mercados minoristas, 3 mercados mayoristas y dos ferias libres que han sobrevivido desde los años 90. Quisiera pedirles que se enfoquen en la distribución geográfica de los mercados. Donde hay mercados están bastante densos y hay otras áreas urbanas donde prácticamente no hay mercados. Me voy a referir más tarde a ese hecho. Sin embargo, estos mercados y las ferias ya no son vistos como lugares centrales en la vida urbana, en la vida cotidiana. Hay muchos problemas, la suciedad, la congestión vehicular, la atención poco amable, los precios especulativos, mafias que controlan los mercados al interior, ventas de drogas y prostitución afuera. Entonces, esas son más o menos las noticias que leemos sobre los mercados. Y en el 2013, el periódico Últimas Noticias declaró al mercado Sandroque como el antimaravilla número uno de la ciudad. Pero ese discurso de la obsolencia, el discurso de la decadencia de estos mercados, no deja ver un montón de otras cosas que convierten a los mercados y las ferias en un elemento sumamente central de la alimentación urbana. Yo quisiera proponer una visión alternativa, una lectura fresca sobre los mercados. No me voy a demorar mucho aquí, ya lo hemos visto, es el primer punto que quisiera destacar. Aquí podemos observar cuántos de los alimentos compramos en los diferentes establecimientos. Más o menos el 27% proviene directamente de los mercados minoristas y los mercados mayoristas. Pero si compramos frutas o verduras en las tiendas especializadas, que lo hacemos en un 48%, estos alimentos también provienen de los mercados mayoristas. Y es el mismo caso en los vendedores ambulantes, panaderías y las cadenas de supermercados, que también compran en el mercado mayorista. Segundo punto, los mercados y las ferias funcionan sobre el suelo público. Su administración depende, por tanto, del gobierno local. Los que decidimos quién hace qué cosa en los mercados no es una entidad corporativa, sino el gobierno local, la ciudad como tal. Es nuestro espacio y, entre otras cosas, los comerciantes que ahí operan, que ahí venden los alimentos, son usuarios del espacio, no son dueños de sus puestos. Tercer punto, los mercados y las ferias son sumamente importantes porque venden en gran parte alimentos frescos. El 48% son frutas y verduras frescas, el 19% son alimentos frescos de origen animal. Y lo que también es muy interesante es que el 26% de los puestos en los mercados venden alimentos preparados, alimentos preparados con los ingredientes comprados en el mismo mercado y a veces o frecuentemente vendidos a los mismos comerciantes y al público en general, por supuesto. Cuarto, los mercados son una fuente muy importante de trabajo autónomo. En Quito hay alrededor de 12.000 comerciantes registrados por el municipio, pero también hay muchos comerciantes que trabajan fuera de los mercados y en las ferias libres. En la Ophelia, por ejemplo, hay alrededor de 1.500 comerciantes adicionales que no fueron registrados por el municipio, porque el municipio no supervisa este espacio. Importantísimo, el 70 al 80% de las comerciantes son mujeres. Entonces, los mercados son una fuente de trabajo autónomo para mujeres muy, muy importante. Quinto, los mercados y las ferias también son una fuente barata de frutas y verduras frescas. En un estudio bastante exploratorio, pero que confirma un poco las impresiones generales que tenemos del sistema, los mercados municipales venden un kilo de frutas y verduras en 93 centavos. Los supermercados lo hacen en 1 dólar 58 y las verdulerías en 1 dólar 8 centavos. Posiblemente estos datos pueden cambiarse de acuerdo a un estudio más riguroso, más representativo, pero conocemos a las mujeres, a los hombres que compran ciertos productos en los supermercados para pasar luego a los mercados y comprar ahí el resto. Por tanto, los mercados públicos aportan con muchas cosas que este discurso de la decadencia no permite ver. Los mercados van más allá del desorden y la infraestructura caduca que tienen ahora en Quito. Por supuesto, los mercados ya no son lo que eran. Por ejemplo, aquí vemos el mercado Santa Clara a comienzos de la década de 50, que es un mercado sumamente bonito y quién lo quisiera comprar ahí. Lo que está ocurriendo con los mercados hoy en día tiene mucho que ver con la actuación del gobierno local y la competencia de las cadenas de los supermercados. Lo que podemos observar aquí es en rojo la población urbana de Quito y en verde la cantidad de mercados y ferias. Como podemos observar, hasta los años 90 esta diferencia se cierra cada vez más y luego se abre nuevamente. O sea, en algún momento el gobierno local simplemente dejó de crear nuevos mercados y ferias. Y es justamente este vacío que lo llenan cada vez más las cinco cadenas más grandes de supermercados. Lo que podemos observar aquí en rojo es la misma línea, la cantidad de mercados y ferias en Quito y en azul la cantidad de supermercados. Y podemos observar cómo a partir de los años 90 justamente los supermercados llenan este vacío. ¿Cómo lo hacen? Es una cuestión bastante complicada y hay que entender muy bien el sistema, pero aquí solo quiero mencionar unas pocas cosas y aspectos. Primero, cuando todo el sistema de mercados y ferias se abastece, que es predominantemente el día martes, los supermercados ofrecen jugosas rebajas en sus verduras y frutas. El 25%. No sé cuánto ganan, pero si es que ganan más del 25% durante el resto de la semana, nos roban. Y si es que no ganan eso, hacen dumping el día martes, cuando todo el sistema de mercados y ferias se abastece. En cualquiera de los dos casos es el colmo. Lo que podemos observar aquí es que no podemos simplemente decir, bueno, el comerciante de los mercados más o menos es el mismo actor económico como los supermercados. Como nos han contado ya en las presentaciones anteriores, hay una relación entre qué es lo que compramos y dónde lo compramos. Como podemos observar aquí es que los mercados públicos en un 67% venden alimentos frescos o bien, digamos, vegetales o de origen animal. Y en el caso de los supermercados es prácticamente al revés. Pero no es solamente estas proporciones, sino también el acceso físico que tenemos a estos alimentos. Hacemos aquí las compras y salimos por todos los alimentos que, de acuerdo a Pablo, nos enferman bastante. Entonces, lo que está pasando es que está en marcha una transformación de Quito, de una ciudad con mercados hacia una ciudad corporativa, donde el control sobre el espacio donde nosotros compramos nuestros alimentos está cambiando profundamente, pasa del gobierno local y de la ciudadanía en general a corporaciones privadas. Este discurso de la obsolencia, por tanto, es muy ambivalente y hay que superarlo y hay que preguntarse qué es lo que nosotros podemos hacer para convertir estos mercados nuevamente en los lugares centrales que eran, en lugares que organizaban la vida cotidiana urbana hace 20 años. Muchísimas gracias. Gracias, Patric. Bueno, la pregunta que nos hizo a inicio, Patric, sobre dónde compramos nuestros alimentos el último mes, nos tiene que llevar a la reflexión. Además de eso, ha ubicado los mercados como un espacio público donde se compra alimentos frescos, accesibles y baratos, y es fuente de trabajo sobre todo para las mujeres. Cierra su intervención llevándonos a un desafío en el futuro. De la ciudad de los mercados a la ciudad corporativa, y es algo que nos ha llevado a los movimientos a nivel nacional, local y hasta internacional, a debatir cómo podemos trabajar de mejor forma este derecho a la ciudad, ¿no? Y por eso puedo decir que existen varios esfuerzos que a continuación nos van a ir comentando en el… ¿Cuál es el siguiente segmento, Andrea? Bueno, tuvimos una primera parte que fue la introducción donde habló Andrés Sánchez y Natasha Lecors sobre alimentos, ambiente y salud, y luego Steven Sherwood nos habló del consumo responsable. En la parte anterior estuvo Pablo y Patrick hablándonos del entorno actual, de cómo está el tema de la dinámica de los mercados en Quito, y también del sobrepeso y la obesidad como principales enfermedades por los consumos que tenemos, los hábitos de consumo que tenemos. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se practica el consumo responsable? Exacto. ¿Cómo podemos cambiar, no? Esta realidad la cual nos están volcando. Y pedimos nos acompañen en la parte de adelante Rosemary Borja y Miriam Paredes para poder seguir con este nuevo bloque sobre la reflexión de cómo practicamos esto que llamamos el consumo responsable. ¿Dianita, nos puede recordar la dinámica que estamos teniendo con nuestros ponentes, por favor? Sí, les recordamos que el tiempo que tenemos para exponer es de seis minutos, y les pedimos tratar de ajustarnos para lograr cumplir con la presentación de todos nuestros ponentes y de gente que también nos está esperando vía web. Presentamos a Rosemary Borja, directora de Fundación Eco Rural, quien nos va a presentar el tema Potenciando la agroecología a través del consumo en una pequeña ciudad, Salcedo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente es un placer estar hoy día con ustedes aquí. Mi nombre es Rosemary Borja y soy parte de la Fundación Eco Rural. Eco Rural es una organización de investigación y desarrollo con experiencia de varios años en cambio social y agroecología en comunidades quichohablantes en la Sierra Central del Ecuador, especialmente alrededor de las ciudades de Salcedo y de Río Bamba. Trabajamos principalmente con mujeres productoras organizadas cuyas chacras son manejadas con mano de obra familiar y comunitaria, con bajo uso de insumos variadas desde el uso de especies y espacios y con varios elementos de reuso y reciclaje de los materiales. En este sentido, estas propiedades podríamos decir que son agroecológicas. Sus espacios productivos, si bien son pequeños, se ven como verdaderos jardines de especies y variedades. El flujo de productos excedentario a mercado es en general variado y de poco volumen y la relación con los mercados se ve bastante compleja. Sin embargo, este tipo de unidades productivas en el país, al constituir la gran mayoría, explican más de la mitad de lo que se consume en productos frescos diariamente en Ecuador. Entonces, mientras tratábamos de ir complejizando en conocimientos y mejorar los recursos y aumento en producción de excedentes, se hizo evidente el profundo descontento que estos pequeños agricultores y agricultoras tenían en la forma en que el mercado convencional estaba operando, por su limitado poder de negociación de precios, por el control de los intermediarios y el maltrato que recibían. Aprendimos que la mirada agroecológica solo en el campo no resulta suficiente y la necesidad de generar mecanismos y principios diferentes a los convencionales que estaban operando en los mercados de alimentos. Aprendimos también que nuestras miradas en mercados no han sido suficientes y la necesidad de repensar las relaciones de intercambio en estos territorios. Y bueno, recibimos ayuda, un fuerte llamado de atención a nivel internacional sobre cómo los sistemas alimentarios industriales estaban impactando en la cultura, la salud, los recursos y las economías locales. proponen a la agroecología como una de las respuestas a la crisis global agroalimentaria. Los consumidores son vistos así como coproductores y de ahí la necesidad de proporcionar formas más directas de relación entre la gente del campo y de la ciudad. Varios caminos han sido propuestos en cómo ampliar la influencia de la agroecología. La FAO, por ejemplo, ha dedicado esfuerzos significativos en este sentido. En el modelo de transición de Steve Glisman, que es lo que vemos en esta diapositiva, hace un llamado al cambio de paradigma basado en dos elementos. El restablecer las relaciones entre consumidores y agricultores para reconstruir el sistema alimentario global, para que sea sostenible y equitativo para todos. Es decir, se busca un cambio de paradigma basado en nuevos valores y comportamientos y el restablecimiento de las relaciones entre estos actores. Entonces, específicamente, ahora quisiera compartir con ustedes parte de nuestros estudios realizados en la ciudad de Salcedo, ilustrando nuestros aprendizajes en entender cómo funcionaba el sistema alimentario, el ambiente alimentario, perdón. Salcedo es una ciudad pequeña de unos 20 mil habitantes, ubicada en la sierra centro del país, provincia de Cotopaxi. Por su ubicación, está rodeada de parroquias rurales, presenta aún mucho de las características de una ciudad de encuentro, de las culturas campesinas y de acopio y venta de productos frescos de las localidades aledañas. Esto le confiere una gran movilidad de personas durante el día que no necesariamente residen en lo urbano. De allí que no es difícil entender la gran cantidad de establecimientos que acopian, procesan u ofertan alimentos en la ciudad. Más de mil establecimientos, sin contar el comercio informal de venta de alimentos, indican una densidad de un establecimiento cada 40 habitantes. Los tiendas de víveres y los comedores son los que dominan la distribución. Existen al menos cinco puntos de mercado y dos supermercados que están operando fuertemente en el entorno. Pero en vez de estudiar las cadenas o los circuitos económicos y de mercadeo, nuestros primeros esfuerzos los dedicamos a entender cómo los distintos actores ven, se relacionen o perciben la importancia de los alimentos y cuál es su actitud hacia el cambio. Mapeamos y entrevistamos a individuos y representantes de organizaciones claves por su poder de influencia en los alimentos, su potencial como consumidor, su interés en involucrarse con organizaciones de productores y productoras agroecológicas y promover el consumo de alimentos locales. Los gobiernos locales, hospitales, organizaciones de barrios, iglesias, restaurantes, entre otros, fueron consultados. Unas 30 organizaciones participaron en este ejercicio. En esta matriz lo que podemos ver es que el ambiente institucional a nivel de lo político se muestra interesante y aportativo. Existe una fuerte distribución del poder, así como de la actitud de fortalecer y favorecer las políticas públicas en favor o no de los sistemas alimentarios. Esto fue muy simpático porque con esta forma de ver los alimentos permitió a las organizaciones de productoras engancharse con organizaciones de la más diversa naturaleza, que no hubiese sido posible de otra manera. Por ejemplo, en estas fotos podemos ver señoras con su uniforme haciendo distinción de su producto. También vemos a una de las productoras, Doña Clara, cargando una canasta en la espalda dispuesta a distribuir sus alimentos en los locales cercanos. Varios mecanismos fueron explorados y estas organizaciones agroecológicas lograron reconocimiento público en las ciudades Salcedo. Entonces, la discusión sobre los impactos de los alimentos ha estado muy presente en el país. Entonces, cómo los habitantes sometidos a las presiones de la transición alimentaria están evolucionando y cómo los temas alimentarios impactan las preocupaciones en su economía, en su bienestar y en la salud, fue una de las preguntas que nos llevó a realizar esta tercera parte del estudio. Esperamos que ganemos. Por eso, un segundo… Por eso, un siguiente paso para nosotros fue entender cómo la gente de esta pequeña ciudad percibe, piensa y actúa con los alimentos y dónde se abren mejores oportunidades para las organizaciones de productoras agroecológicas. Cuál es su conducta de compra, sus hogares de preferencia, el estado de conocimientos en alimentos y de participar en iniciativas en sus barrios. Para ello, realizamos un muestreo de 10 hogares en 20 de los 40 barrios en las ciudades Salcedo. Siguiente. Por favor, nos ayudan con la presentación. Sí, ahí está. Entonces, algunos resultados relevantes para ir terminando la presentación. Los supermercados, aunque pocos y de reciente data, monopolizan las compras de productos generales del hogar. ¿A qué nos referimos productos generales? Todo lo que… azúcar, arroz, pasta de dientes, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No está funcionando el puntero. Los mercados abiertos son por excelencia el lugar de abastecimiento de productos campesinos y frescos. La siguiente. Solo ocho personas compran alimentos frescos en supermercados. La siguiente, por favor. Más de un tercio del consumo de productos frescos proviene de las relaciones en el campo y la producción propia, que es lo que podemos ver en la última barra que está con el círculo rojo. El consumo de alimentos, a pesar de la gran oferta pública en alimentos procesados, ocurre principalmente en el hogar. Más del 90% de las personas encuestadas toman sus comidas o realizan sus comidas en las casas. Siguiente. Entonces, en una buena cantidad de barrios existe un conocimiento y una actitud que es favorable al establecimiento de iniciativas para las organizaciones de productoras agroecológicas y que son espacios identificables a lo largo de la ciudad. Esta información se hace entonces muy relevante para los grupos de productoras, pero también para los tomadores de decisiones y especialmente para los municipios. La siguiente. Finalmente, el encuentro directo, lo que nosotros aprendimos es que el encuentro directo productor-consumidor impacta las formas como el productor está planificando, está calculando, discutiendo sobre precios justos y, por último, pero no menos importante, cómo está siendo consultado y referenciado en espacios donde se definen las políticas públicas sobre los sistemas alimentarios. En este empate de miradas nos hemos dado cuenta que se materializan lo que son los pilares de la agroecología a través de las relaciones ganar-ganar. La siguiente, por favor. Las ciudades pequeñas, como Salcedo, son buenos puntos de partida para llegar a un análisis más complejo. El estudio de los hábitos de consumidores y de las organizaciones permiten entender mejor cómo desarrollar oportunidades de mercado para productos agroecológicos. Pero es obvio que es un camino que se va recorriendo y expandiendo a medida que se avanza. La última, por favor. Muchas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos la participación de Rosemary Borja, directora de la Fundación Eco Rural, quien se anotó un golazo con el caso de Salcedo. Y parece que Ecuador también está haciendo goles. Así que, bueno, continuamos esta tarde de Cuchicheo Saludable. Sí, bueno, a continuación nos acompaña Miriam Paredes. Miriam es ingeniera agrónoma, tiene un masterado en Sociología del Conocimiento, un PhD en Sociología Rural de la Universidad de Países Bajos. Actualmente es docente investigadora de Desarrollo Rural Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo en Ecuador. Miriam estudia el desarrollo endógeno en los Andes. A través de sus investigaciones sobre los estilos agrarios y alimentarios, Miriam explora la constitución de la heterogeneidad de las prácticas a nivel familiar. Sus cursos universitarios son sobre los territorios y sobre la sociedad, la soberanía alimentaria y los métodos de investigación. Y enfatiza tanto en métodos cuantitativos como cualitativos, Miriam es pionera y propietaria en la granja Urquihuacu, aquí en Quito, una finca familiar orgánica en la Merced, Valle de los Chillos. Y es activista en diversos movimientos sociales dedicados a fortalecer el enlace rural urbano a favor de la producción saludable. Bienvenida, Miriam. Miriam Paredes nos presentará un índice de consumo responsable para promover la salud. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a los estudiantes de Flaxo que han participado en todas las investigaciones que estamos presentando el día de hoy. Quisiera también agradecer muchísimo a las familias participantes en estos estudios. Muchas gracias por su tiempo y por hacernos caso cada vez que les fuimos a visitar en sus hogares para las encuestas. Y también al equipo de comer, solo para mencionar que somos un equipo bastante grande de muchas universidades, apoyado por la Fundación Eco Rural. Muy bien. Esta foto es una foto de mi familia. Mi mamá me está alimentando mientras yo estoy alimentando a mi bebé. Todos quisiéramos vivir bien hasta nuestra vejez. Y algo que siempre escuchamos decir es que nuestros abuelos comían bien y que por eso es que están tan fuertes y viven más tiempo. Sigamos. Siguiente. Siguiente, por favor. No funciona. No funciona. Bueno, le voy a llamar al de la izquierda el plato tradicional y a la derecha el plato moderno. Si comparamos los dos platos de comida de hoy en el almuerzo con los de antes, quizás podemos hablar de tres diferencias. ¿Quién produce lo que contienen estos platos? ¿Cómo los producen? ¿Y de dónde provienen los ingredientes? Estas son tres preguntas que pueden explicar las diferencias en la salud entre las generaciones y entre diferentes familias hoy día en el Ecuador. Siguiente, por favor. El plato moderno proviene de la industria alimentaria, que tienen una cadena de distribución en tiendas y supermercados. Depende de los preservantes para que no se dañen y de empaques plásticos que permiten transportarlos y mantenerse por mucho tiempo. A estos alimentos se les llama también procesados o ultraprocesados. Es decir, que no se distinguen los ingredientes originales o naturales en esa comida. Siguiente. Como no es posible distinguir los ingredientes en ese tipo de comida, estos tipos de productos contienen una etiqueta con un semáforo. Una política del Ministerio de Salud para que quienes compran estos productos identifiquen al menos cuánta sal, azúcar y grasas contienen. Muchos productos del plato moderno contienen una etiqueta con semáforo. Entre más rojo este semáforo es más procesado y menos nutritivo es el producto para la salud del que se va a comer ese plato. La lista de ingredientes en este tipo de productos es muy larga y no sabemos lo que producen en nuestro cuerpo hoy en día. En nuestros estudios encontramos que quienes no leen el semáforo consumen cinco veces más bebidas azucaradas. Sigamos. Los alimentos modernos se producen por la industria alimentaria. En Quito, Riobamba e Ibarra encontramos que el 30% de la población que generalmente tiene entre 19 y 49 años prefiere comer estos productos y no utiliza la etiqueta del semáforo para informarse. Este es un plato tradicional que proviene de la producción familiar campesina. Estas familias no tienen una cadena de distribución muy larga, sus productos no han sido producidos con agrotóxicos, no tienen empaques y no tienen un tiempo de duración muy largo. Y en la mayoría de los casos llegaron de la mata a la olla, literalmente. Siguiente, por favor. Estos ingredientes los producen familias de agricultores generalmente en pequeños terrenos. En Quito, Riobamba e Ibarra, pero sobre todo en Quito, encontramos que un 30% de la población aún prefiere alimentarse con productos no procesados, sin empaques, sin preservantes. Un 5% de la población prefiere comprar directo de productores que no usan agrotóxicos, que son los productores que les llamamos aquí productores agroecológicos. Siguiente. En cambio, la industria alimentaria depende de producción comercial de grandes extensiones y de monocultivos como el maíz, la soya, el trigo, en grandes extensiones y que requieren el uso de agrotóxicos. Siguiente. La producción familiar, en cambio, depende de pequeñas extensiones con diversidad de cultivos, hasta 50 variedades de plantas y animales por cada finca. Y en el caso de agricultores que llamamos agroecológicos, no utilizan agrotóxicos ni fertilizantes químicos. Siguiente. En Quito, Riobamba e Ibarra, pero especialmente en Quito, el 5% de consumidores prefieren consumir productos agroecológicos, comprarlos de productores agroecológicos. La mayoría de esos productores son generalmente mujeres. En la mitad de casos, estas familias lo hacen porque quieren mantener su salud y en otra mitad lo hace porque padece alguna enfermedad y por recomendaciones de un médico de alimentarse con productos libres de agrotóxicos. Sigamos. Los ingredientes del plato moderno son generalmente importados. Han recorrido miles de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa. El trigo, la soya y el maíz que se utiliza en estos productos no se producen en el Ecuador. En su procesamiento se usan altas cantidades de sal, azúcar y grasas saturadas y otros ingredientes que ni siquiera conocemos o entendemos. Recordemos que el 30% de la población en el Ecuador, que es la población más joven, se alimenta con este tipo de productos. Sigamos. Los alimentos del plato tradicional, en cambio, han viajado por pocos kilómetros o a veces cero kilómetros hasta el plato. Son originarios del lugar en donde se producen, como por ejemplo el cuy, el chocho, la quinoa, el amaranto. Estos son productos completos porque todo lo que contienen es útil. Veamos por ejemplo el chocho. Su cáscara es fuente de calcio y fibra. El grano contiene una alta cantidad de proteína y contiene ácidos grasos, omega 3 y omega 6, en una cantidad tan perfecta como el pescado. Sigamos. En Quito, Río Bamba e Ibarra, encontramos un mayor consumo de chocho y quinoa entre la gente que compra en mercados agroecológicos, aunque un porcentaje mucho más limitado conoce el amaranto y lo consume. Sigamos adelante. Bueno, en nuestro equipo logramos trabajar un índice de consumo responsable que va desde cero hasta tres. Hicimos tres preguntas. ¿A quién compra sus alimentos? ¿Cómo produce sus alimentos? ¿Y si es que consume granos andinos? ¿A quién compra sus alimentos? Tenía la opción de 17 lugares de compra, pero cuando nos decían que los compra en ferias agroecológicas, le dimos un puntaje de tres. Cuando nos dijeron que preferían los alimentos agroecológicos, les dimos un puntaje de tres. En la primera pregunta es cuando compraron directo de los agricultores, les dimos un puntaje de tres. Y consume granos andinos, chocho, quinoa o amaranto, por lo menos una vez por semana, le dimos un puntaje de tres. Sigamos. Bueno, nos fuimos a entrevistar a 3.000 hogares al azar, en Quito, Río Bamba e Ibarra, y a 900 hogares a la gente que estaba comprando en ferias agroecológicas. Sigamos. Bueno, nos encontramos con que los consumidores en ferias agroecológicas tenían un índice mucho más alto que los consumidores escogidos al azar. Sigamos. Pero, bueno, ahora queríamos saber cuál de los grupos consume más frutas y verduras. ¿Por qué nos preguntábamos de esto? A nivel mundial, se recomienda comer diariamente 400 gramos de frutas y verduras por persona por día. En el Ecuador, según la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2013, los ecuatorianos consumíamos en promedio 180 gramos por día. Es decir, un poquito más de la mitad. Sigamos. Nos dimos cuenta que las familias que consumen en ferias agroecológicas consumen también más frutas y verduras. Esto es súper importante porque, como nos explicaba Patrick, cuando las familias van a ferias agroecológicas, uno siempre se compra un poco más de lo que había planificado. Cuando uno va a una feria agroecológica, ese extra que compra, lo compra de frutas y verduras. Cuando uno va a un supermercado, el extra que compra, lo compra de productos procesados. Sigamos. Bueno, entonces, queríamos pensar en este momento por qué comprar en mercados, entonces, en mercados populares y más en ferias agroecológicas, hace que las familias tengan una mejor dieta. La interacción entre los productores y los consumidores hace que haya mucho intercambio. Muchos productores nos dijeron que aprendieron mucho con los consumidores que vinieron a comprar y viceversa. Que la relación directa sea, es más amable y que toda la compra sea completamente de productos frescos y de productos que son producidos en pequeños terrenos, sin empaques extras y sin preservantes. Comprar en mercados populares y en ferias agroecológicas mejora su salud, nuestra salud, es bueno para el ambiente y también para la economía local. Siguiente. Muchas gracias. Agradecemos a Miriam Paredes por su exposición Índice de Consumo Responsable para Promover la Salud. Ella mencionó que en algunos casos los productos iban de la mata a la olla. Qué rico es comer sano y qué rico es comer de nuestra tierra. Una conclusión importante que mencionó Miriam es que quienes comen, quienes son consumidores en ferias agroecológicas, tienen un consumo más alto de frutas y verduras, alimentos más reales y también existe una interacción y un interaprendizaje. Sí, muy bien, Andreita, igual queremos agradecer a toda la gente que nos está siguiendo por internet. Tenemos mensajes desde Facebook, de parte de Patricio Bravo, saluda a este gran evento. Igualmente, agradecemos la presencia de estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Nacional, también a docentes de la Universidad Salesiana de Ingeniería Ambiental. Queremos también saludar al equipo de Roberto Gortel, que nos están escuchando también desde Río Bamba. Un saludo fraterno desde este, el cuchicheo responsable. Y a continuación, pues, para seguir conociendo cuáles son las prácticas de consumo responsable que las estamos trabajando, las estamos construyendo en el Ecuador, vamos a tener la presentación de dos videos, dos videos en donde vamos a tener la presencia de Priscila Prado, de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil, donde nos dará, como título de su presentación, dice, desempacando el consumo responsable. Y a continuación, nos acompañará Ana de Acono, de la Universidad de Montreal de Canadá, dando a conocer también su investigación alrededor de la agroecología y el consumo responsable campesino. Damos paso entonces a esta segunda parte del bloque, cómo se practica el consumo responsable. Por favor, nos ayudan con los videos. Pues, hoy día voy a compartirles los resultados de un estudio que hice como parte del doctorado, de la relación entre la agroecología y el consumo responsable campesino. Ya podemos seguir. Pero primeramente, tomo el momento para agradecer a las familias que abrieron las puertas de sus casas para mi presencia, y también a Leonardo Velasco y las demás personas y organizaciones que apoyaron en ese proceso. Cuando hablamos del consumo responsable, veamos diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos con lo que consumo, a qué tipo de agricultura o producción estoy apoyando. Nos preguntamos si es que estoy apoyando a una economía que sea justa y soberana. Y también nos preguntamos si lo que estoy consumiendo, qué tanto me aporta a mi salud nutricional. Y destacamos el hecho que cuando hablamos del consumo responsable, el consumo responsable es de todos. Es decir, que los productores también son consumidores. Entonces, en este estudio nos enfocamos específicamente en esta parte del consumo responsable entre los y las productores. Y nos enfocamos más en las productoras agroecológicas para ver si es que la agroecología tiene una incidencia en el consumo responsable. Para acordarnos que es la agroecología, la podemos resumir como unas prácticas agrícolas basadas en conocimientos ecológicos y ancestrales, y que también implica una producción orgánica y basada en la agrobiodiversidad y el buen manejo de recursos naturales. Ahora, de lo que ya se sabe de la agroecología, de diferentes estudios, tanto en Ecuador que en el mundo, es que con la agroecología se practican ciertas prácticas agrícolas que son más sostenibles. Y también en el Ecuador sabemos que la agroecología tiene una fuerte relación con la economía social y solidaria y con la soberanía alimentaria a través de las ferias. Pero lo que los estudios todavía no nos cuentan es, ¿qué tal la salud nutricional de los productores agroecológicos? ¿Ellos, los productores agroecológicos, cómo están consumiendo? ¿Cómo están de salud de los nutrientes, de vitaminas y minerales? Pues por eso nos interesó hacer este estudio, lo que implicó que básicamente me fui a convivir con algunas familias agroecológicas, de las cuales algunas están aquí hoy día, y también hicimos una encuesta. Este estudio lo realizamos solo a nivel de invagura, para poder enfocarnos más y profundizar un poco más, pero pensamos que las lecciones de este estudio también son muy prácticas e importantes a nivel más amplio, a nivel del país. En esa encuesta, eso nos permitió comparar la producción, la dieta y también factores socioeconómicos, entre productores agroecológicos y convencionales. Nosotros trabajamos solo con mujeres, entrevistamos a 60 productoras agroecológicas al nivel de invagura, y 30 de sus vecinas. Ahora, las vecinas también eran productoras, y si bien practican la agricultura familiar campesina, a ellas les llamamos convencionales, por el hecho que no están vinculadas a los procesos de la agroecología. Y siempre nos fuimos a hablar con las vecinas, porque nos permite tener un acercamiento con personas que viven en condiciones parecidas, tanto del ecosistema y de la comunidad. Entonces, veamos qué es lo que encontramos en este estudio. Primeramente, a nosotros se nos hizo muy importante ver lo que es la diversidad en la dieta, según unos 10 grupos de alimentos diferentes, que se reconocen a nivel internacional, que mientras más se consume de estos 10 grupos diferentes, más probable es que estamos cumpliendo con nuestras necesidades de vitaminas y minerales, y por eso estamos apoyando más a la salud. Entonces, lo que encontramos es que, mientras que las productoras convencionales consumen en premedio 5 de esos grupos al día, las agroecológicas consumen 6 de esos grupos, es decir, que consumen un grupo más, no un producto más, sino un grupo de productos más cada día. Y entonces, eso les permite a tener una dieta más sana a las productoras agroecológicas, cuando estamos hablando de las vitaminas y los minerales. También nos interesó saber de los productos tradicionales ancestrales, y lo que encontramos ahí también es que las productoras agroecológicas consumen más variedad de productos ancestrales, los consumen con más frecuencia también. Y pues eso se nos hace importante también para la salud, porque en diferentes partes del mundo se han encontrado que las personas que continúan a consumir más dietas tradicionales ancestrales, ellos tienen menos tendencia a meterse hacia el consumo de excesos del modernismo, por ejemplo, de los ultraprocesados. Entonces, el consumo de productos tradicionales también está asociado a dietas más sanas. Y pues también nos interesó saber cuánto está la gente gastando en comprar comidas, porque siempre se habla de que es caro comer sano. Entonces, nosotros preguntamos a las productoras agroecológicas y las productoras convencionales, cuánto es que ellas gastan en hacer sus compras de comidas. Y lo que encontramos es que las agroecológicas están gastando menos dinero en comprar comidas, es decir, que con menos dinero logran tener una dieta más sana. Y pues nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Cómo así que las agroecológicas tienen una dieta más sana, más nutritiva, pero gastando menos dinero? Ahí lo que vimos muy importante es la parte del consumo de la producción propia y la diversidad que se tiene en la producción propia. Las productoras agroecológicas tienen más diversidad de productos en sus terrenos y eso les permite acceder a más diversidad de productos en sus dietas. Y además, lo que vimos es que siembran dos veces más de los productos ancestrales, que también les permite acudir a más consumo de productos ancestrales. Y también vimos como muy importante el proceso del trueque que se realiza en las ferias y que permite que las productoras vayan a sus casas regresando con productos distintos a los que tienen en su propio terreno y especialmente productos de diferentes pisos climáticos. Y pues desde mi experiencia personal, yo cuando estuve ahí en las casas de las personas, de las familias, vi que en realidad cada plato que me servían tenía su historia, porque cada ingrediente en el plato me podían decir, me podían indicar dónde en su terreno habían cosechado cada producto o de cuál compañero o compañera lo habían conseguido. Y esa identidad que se ve en cada plato lo vimos también a través de los datos, porque vimos que las productoras agroecológicas aquí arriba consumen más de las calorías en sus dietas desde la economía social y solidaria, que es la parte que se ve aquí en morado. Y también consumen más desde lo que es la producción propia, que es la parte en verde comparada a las productoras convencionales. En cambio, las agroecológicas consumen menos de esos mercados sin identidad, que son los mercados convencionales que se ve en la parte café, en eso consumen menos. Entonces, para resumir, lo que vimos es que las productoras agroecológicas efectivamente están consumiendo de una manera más responsable y hay una relación muy fuerte, porque con la agroecología se consume de la producción propia y esa producción es una producción limpia y sana, tanto para el terreno y para el consumidor. Y están participando en el trueque, en las ferias que apoyan a la soberanía alimentaria. Y finalmente, a través de la diversidad en la dieta y su consumo de productos ancestrales, también están aportando hacia su propia salud nutricional. Entonces, muchas gracias. Agradecemos a Ana de Acono, que nos ha hecho su presentación sobre agroecología y su estudio de consumo responsable con campesinas en el sector de Imbabú. Ella ha tratado esta investigación por más de dos años, en donde ha logrado descubrir la diversidad del mundo agroecológico y sobre todo sin gastar mucho dinero. Entonces, aquí vemos también la práctica de la autonomía campesina con identidad. Así es, Dianita. Esta tarde de Cuchicheo Saludable está siendo muy interesante para todos los que estamos acá presentes y también para todos quienes nos siguen a través de redes sociales. Queremos reconocer la presencia de la embajadora de Canadá en Ecuador, Silvi Bedard. Bienvenida. Cerrando este primer bloque del Cuchicheo Saludable, queremos invitar a Ana Paula Bortoleto, quien nos acompaña desde Sao Paulo, con un comentario sobre lo que hemos estado conversando la tarde de hoy. Por favor, confirman que Ana Paula esté lista. Gracias. 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 Quiero comentarles, además, que a partir del siguiente, la culminación de los dos siguientes bloques, tendremos los comentarios de expertos que nos acompañan la tarde de hoy. Y dime, Andreita, ¿tú dónde compras tus alimentos esta última semana? ¿Dónde los hiciste las compras? Bueno, como estábamos comentando en el almuerzo, la idea justamente es la interacción en los mercados, y sobre todo en los mercados agroecológicos y en estas ferias que cada vez están creciendo más acá en Quito. Es muy interesante, como mencionaron en las ponencias anteriores, esta posibilidad de conocer quién está detrás del producto, lo que no pasa cuando consumimos un alimento procesado o ultraprocesado. Es muy difícil que lleguemos en algún momento a conocer a quién está detrás, quién está en el proceso de fabricación, mucho menos al dueño de la empresa que está fabricando. Pero la relación tan rica que se da con las personas en el mercado, también creo que es una forma de nutrirnos. Exacto. Patrick, me dejó pensando mucho en la pregunta de qué es lo que vamos a querer para el futuro. Creo que es también responsabilidad de los consumidores empezar a debatir qué queremos, cómo queremos construir nuestro territorio. Hay ejemplos como el caso de un barrio en el norte de Quito, en Carcelén, que ya va a cumplir cinco años de haberse empoderado de su espacio público y haber generado una feria agroecológica donde participan 60 familias. Entonces, se está aportando este encuentro campo-ciudad y lo ideal sería que a partir de las normativas de COTAG, del sinnúmero de fomento que se tiene que dar a la economía familiar campesina, se vaya garantizando esto para el futuro. Qué interesante es que hoy nos planteemos, que nos planteemos el organizarnos. Y dinos, coméntanos qué es esto del CUM. Claro que sí, Denita. Lo que tú dices es muy importante porque se ve la organización ciudadana. Qué importante, como habíamos dicho antes, que nosotros como actores, porque todos nosotros comemos y somos actores y por tanto consumidores y tenemos poder de decisión y de cambio, empecemos a hacernos conscientes de nuestra responsabilidad. Así que nos cuentan que no vamos a poder conectar en este momento con Ana Paula, así que vamos a seguir con lo que teníamos previsto acá en la sala. Ya, bueno. Entonces, el siguiente segmento es otra pregunta que nos hacemos, que es qué estamos haciendo con el tema del consumo responsable. Y invitamos a Michelle, a Michelle Friat, de la Fundación de los Emprendimientos Gastronómicos y las Oportunidades Sostenibles Fuegos y Sloth Food, quien nos va a compartir su exposición sobre el sabor del camino en Manaví y sobre la guía alimentaria basada en los alimentos. Michelle, bienvenida. Michelle O'Friat realizó sus estudios para una maestría en nutrición en salud pública en la Universidad de Columbia, Nueva York. Luego se estableció en el Ecuador, donde ha realizado trabajos en organizaciones no gubernamentales internacionales, binacionales y nacionales, como el Programa Mundial de Alimentos y FAO de las Naciones Unidas, Geifer Internacional y también CEPAM. Es nutricionista con enfoque sostenible de la sociedad y de la organización Qué Rico es Comer. Una campaña nacional entre productores y consumidores, cuyo objetivo es el buen comer. Parece que estamos ya con la conexión. Nos cruzó la conexión con Ana Paula. Entonces, que le bajemos el audio, por favor. Por favor, que nos retiren el audio del webinar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Ana Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida al Cuchicheo Saludable. Gracias. Buenas tardes. Me disculpe por la conexión. No está muy buena acá. No sé si está bien de la oficina, pero creo que no puedo escuchar a otras organizaciones. Estoy muy feliz de hablar un poco de mi experiencia con ustedes. Bueno, a mí me encantó escuchar las experiencias de consumo responsable y agroecología en la ciudad de Quito. A mí me parece que son experiencias que tienen que tomar una escala mayor para tener un impacto más grande acerca de la prevención de las enfermedades crónicas. Porque hoy en día acá en Brasil y como otros países como Ecuador, sabemos que la tendencia de consumir productos no saludables como ultraprocesados sigue creciendo muy rápidamente. Y las experiencias que hablaron hoy son experiencias que tenemos que ampliar mucho más su visibilidad y tener espacios para que este tipo de trabajo tenga una valorización como parte de la prevención de enfermedades crónicas. Lo que tenemos, las guías alimentarias brasileñas, que son un motivo de mucha felicidad para nosotros, tiene muy claramente los obstáculos para una alimentación saludable y la oferta de alimentos es un obstáculo. Los ejemplos que tenemos, que escuchamos, de hacer las compras directamente de los productores, tener consumidores que tienen conciencia de lo que están comprando, esto es fundamental. Acá tenemos una experiencia de compartir informaciones de los locales que comercializan alimentos orgánicos y agroecológicos directamente de los consumidores, que es el mapa de ferias orgánicos, que es el mapa de ferias orgánicas de Brasil, y es un trabajo que IDEC hace como una ONG que intenta aproximar a los consumidores con los productores de alimentos sanos. Y creo que este es un tipo de experiencia también que sirve para facilitar el acceso a este tipo de alimentos. Por otro lado, me parece que hay otros desafíos para que este tipo de sistema alimentario tenga más, digamos, este tipo de sistema alimentario tiene que ser la prioridad. Hoy lo que tenemos es que este sistema alimentario no es la prioridad en la agenda política del gobierno, no es una agenda que está siendo valorizada como una agenda que necesita de más recursos, que necesita de visibilidad, que necesita de medidas fiscales que las apoyen. Lo que estamos mirando acá en Brasil es un camino muy preocupante porque cada vez más el sistema agroalimentario basado en la monocultura con uso de pesticidas y agrotóxicos es lo que está siendo más apoyado. La producción de agrotóxicos en Brasil no siquiera tiene impuestos, entonces hay muchos beneficios para los productores rurales que quieren reducir con agrotóxicos y por otro lado, los productores orgánicos y ecológicos no tienen ningún tipo de apoyo más estructural. Hay algunos tipos de apoyos, pero son muy, muy menores y con mucho menos recursos que los recursos para la agroindustria. Y obviamente esto es lo que se impacta en los mercadeos, como hablaron antes, la importancia de identificar los mercados públicos, que tienen un sistema que tienen un sistema que valoriza a los productores rurales de alimentos saludables, es fundamental. Yo creo que es una vía que hasta hoy no tiene su valorización y haber este tipo de experiencia en Ecuador es muy importante. Un otro desafío que a mí me parece es cómo hacer la puente entre las medidas que tenemos para apoyar a los productores rurales y agrotóxicos con la agenda de la prevención de las enfermedades crónicas, porque es una agenda que también necesita de regulación, porque necesitamos tener una regulación más fuerte del Estado para que los productos ultraprocesados tengan menos espacio en los mercados. Este tipo de productos ya tenemos la evidencia científica muy clara que son los productos que están impactando con el aumento de la obesidad y otras enfermedades crónicas. Por otro lado, son productos que están impactando con los precios cada vez más bajos, hay mucha publicidad, acá en Brasil no tenemos la información nutricional frontal en el etiquetado como tiene en Ecuador. Entonces, este tipo de agenda regulatoria que sirve para equilibrar el sistema para tener más espacio para los productos saludables y menos espacio, menos políticas de apoyo a la producción, comercialización y publicidad de este tipo de productos. Es una agenda que yo sé que estoy hablando mucho para un público que trabaja con la producción, por esto les invito a estar involucrados con estos temas porque son complementarios. Y así, al mismo tiempo, cuando tenemos un etiquetado claro en los productos ultraprocesados, estamos apoyando la producción agroecológica, porque es un tipo de información que ayuda a los consumidores a edificar los productos que no son saludables y a hacer cambios para buscar los productos sanos, que son los productos in natura, no procesados y agroecológicos. Entonces, cuanto más es difícil, pero cuanto más sea posible construir esas fuentes, yo creo que este seminario es un ejemplo de esto, será más fácil enfrentar los desafíos que son de las políticas, las prácticas políticas corporativas de las grandes empresas de alimentos ultraprocesados, que hacen un lobby, que hacen un lobby fortísimo, que todos saben, que todos saben, en los políticos, en los directores de las agencias reguladoras, para que las políticas públicas que estén en contra de sus productos avancen. Y es exactamente la agenda que la Organización Mundial de la Salud recomienda como la agenda prioritaria para la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, solamente haciendo estas fuentes, a mí me parece que será el camino para obtener un logro en estos desafíos. Y un último comentario acerca de lo que hablaron de estimular el consumo de frutas y verduras y otras cosas saludables. Entonces, esto es sin duda una práctica fundamental y importante, pero lo que sabemos es que los cambios en la dieta que impactaron más en los últimos 30 años en Brasil y muchos otros países, no fue la reducción del consumo de frutas, pero sí la sustitución de la comida de verdad por los ultraprocesados. Entonces, este padrón alimentario que se cambió mucho y en ese sentido tenemos que hablar siempre de padrones alimentarios saludables y cuáles son las políticas, la agenda regulatoria que va a cambiar y no permitir que nuestros alimentos que hacen parte de nuestra cultura, que somos más saludables, tengan esta menor importancia en la dieta, como estamos mirando que se pasa acá en Brasil y Ecuador y muchos otros países de América Latina. Bueno, muchas gracias, espero que tengan comprendido y escuchado bien. Muchas gracias Ana, gracias por acompañarnos desde Brasil, darte el tiempo, ella está también un poco, estaba atareada con sus tiempos, por eso es que hemos adelantado su comentario. Interesante lo que nos dice Ana, dice, es necesario empezar a decirle a la gente que hay que comer comida de verdad, dice ella. Y saludamos también que los esfuerzos que se han hecho como las guías alimentarias, como hacer la guía de espacios de comercialización agroecológica, pues son esfuerzos que también se los está haciendo aquí en Ecuador y esperamos pues que mucho más nos llamemos a organizarnos y a exigir, a exigir esto que realmente necesitamos resolverlo porque está creándose una pandemia dentro de nuestro país y del mundo. Entonces, Michelle, para retomar, disculpa, gracias, aprovechando y un gusto. Vamos a continuar, vamos a retomar la exposición de Michelle, Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, entre todos que queremos comer bien y no morir con problemas de las enfermedades crónicas. Bueno, aquí vamos a ver el icono que fue consensuado entre muchas profesionales académicas. Vea que tiene productos, pero también gracias a las organizaciones de la sociedad civil, también tiene la forma en que comemos, que estamos tomando agua, que estamos priorizando a los productores, a las familias campesinas. Y también, como nos contó la compañera de Brasil, que tenemos que evitar. Ese icono realmente explica tantas cosas. Tenemos que mirarle bien. Casi me olvidé de hacerles ver que también abajo tenemos el ejercicio. Y ahí está incluido el baile. Bueno, yo nací en un sitio gris, un sitio sin sabor, un sitio donde no había comida fresca. Toda la comida era de latas, de vainitas de lata, arvejas de lata, hasta papas de lata. Y también había mucha carne con grasa. Ese es el plato muy típico. Y en mi familia, cuando era jovencita, mi papá le encantaba la grasa. Y nosotros comíamos, él más bien, comía toda la grasa de los platos de nosotros. Y éramos una familia de cinco. Y como pueden imaginar, se murió un poco temprano y de un problema cardíaco. Eso me hizo pensar y a los 17 años, cuando vivía en las islas filipinas como estudiante de intercambio, probé el sabor del mango. El mango no está gris. El mango me hizo despertar mi paladar. Y pensando del problema de mi papá, que sabía que era basado mucho en su alimentación, pensando en eso, más pensando en los sabores que encontré en las islas filipinas y que también encuentro ahora en Ecuador, decidí de hacerme nutricionista en salud pública. Somos lo que comemos. Pero en Ecuador no tuvimos una guía consensuada de cómo comer bien. Todas esas personas, gracias a una iniciativa de la FAO y liderado por el Ministerio de Salud, pero también por muchas otras entidades, discutimos, miramos papers científicos, hasta llegar a tener ese ícono que ustedes vieron al principio. Obviamente eso nos demoramos años, años de estar de acuerdo, pero por fin tenemos algo. Pero ciertas cosas se olvidaron. Por ejemplo, todas las emociones y sentimientos cuando se come. ¿Quién aquí no se ha reído o se ha quedado enamorado comiendo algo en la mesa? También eran muy importantes las proporciones. Como ustedes notan, en la guía, la parte verde, que es de frutas y hortalizas, es más alto y más grande. Y ahí están las cosas que tenemos que evitar. Y las cosas que tenemos que evitar son los productos procesados. Y en Ecuador, como nutricionista, yo considero también los productos refinados, como que es el arroz blanco, que en Manaví encontramos un consumo de un solo alimento. Bueno, evitamos, ojalá, todo lo que se encuentra en las perchas y la mayoría de lo que se encuentra también en las tiendas. Muchos de los profesionales no se dieron cuenta del sabor. Entonces, la organización Fuegos, la Fundación para los Emprendimientos Gastronómicos y las Oportunidades Sostenibles, en Fuegos, donde estamos trabajando en Manaví, prioritariamente escogemos sabor como nuestra forma de entrar, nuestra forma de entrar con gusto. Y me permitió facilitar talleres con cuatro comunidades de productores de cacao orgánico. Siempre inicio mis talleres con este. Y las participantes y los participantes logran entender rápidamente eso de la dieta moderna en relación a los productos que ellos siempre han comido. Y ellos hasta hablan de los niveles de diabetes. Bueno, entienden perfectamente con eso. Esa es como la introducción a lo que vamos a hacer en los talleres. Aquí, igual como ustedes vean aquí, la lona es tomada de las gabas, pero no tiene los productos puestos. En cambio, trabajando a nivel de comunidad, les pido que traen los productos que ellos tengan ahí. Entonces, adaptamos las gabas a nivel de la comunidad. Y ellos mismos ponen sus productos, aprenden cómo clasificar. Vean cómo están pensando. Y ahí están las gabas, pero ya en una forma con todos los productos manaba de esa comunidad. Cocinemos entre todas y a veces a una manabí entre todos. Y trabajamos con el horno manaba. Yo aprendí que las preparaciones en cocina manaba no permiten fritas. Y la gente tan contenta, siempre dicen, era mucho más rico comida asada, mucho más rico comida cocida. El horno manaba es cocida en olla de barro toda la noche. Es otro tipo de preparación. Es un poco como el sous vide de los chefs. Y sale directo de manabí. También en manabí se trabaja con muchas hierbas frescas. Y en los talleres traen sus hierbas. Arriba está algo que se llama una erra. Esa erra tiene todos los productos frescos. Y normalmente está al lado de la cocina, donde aún si es que está lloviendo afuera, solamente cojas lo que tú quieres. Y también, igual como la horna manaba, está alzada. Así no se va a inundar. ¿Inundir? ¿Inundar? ¿Inundar? Y también tienes todo bien fresco. Ni tienen que hacer muchas compras. Regresando para ver ese ícono con los y las participantes, después de haber reflexionado mucho, vean lo que quieran hacer en sus vidas, el ejercicio, qué evitar de las tiendas, y cómo comprar para hacer intercambio con otros productores locales. Una sorpresa lindísima que me tocó, regresé después de mucho tiempo a una comunidad donde habíamos tenido una sesión de reflexionar y también de cocinar y comer juntos. Y con una alegría, una compañera me dijo, ya estamos poniendo en la práctica. Y me enseñó eso. Son hojas de camote. Ellos, si tienen camote, nunca les ocurrió comer las hojas de camote, que son deliciosas. Y en Manaví les hace falta mucho comer los productos que tienen mucha fibra, y muchos micronutrientes. Y otros compañeros me dijeron también los cambios que estaban haciendo en sus vidas después de un mediodía, unas seis horas de gozar juntos. Bueno, ahí utilizando el ícono de las gabas, se puede entrar en muchas reflexiones que llevan a costumbres saludables y costumbres de sabor. Realmente me encanta mi trabajo que une las experiencias deliciosas y con una buena salud. Les invito a acompañarme en esta aventura sabrosa. Muchas gracias. Disculpe, solamente quería indicarle que hay un recetario que ustedes pueden encontrar en línea, hecho con comunidades de Manaví, que utiliza todos sus productos, algunos en formas novedosas, otros en formas tradicionales. Pero también hay notas sobre la sostenibilidad de cómo vamos a comer. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Y por si acaso, toda la gente que ha inscrito, podemos mandarle copia de este guía, además de los resúmenes de hoy y otros materiales. Así les pedimos a favor de inscribirse para compartir estos materiales. Sí, en las invitaciones que hicimos anteriormente al evento, ahí hay una dirección, ahí les vamos a pedir a los compañeros, compañeras que necesiten el material, se inscriban y les hacemos llegar. Bueno, como ustedes escucharon a Michelle, el tema del sabor, el tema de relatar relatar el encuentro de sabores y sobre todo dentro de la diversidad, la trajo también a Ecuador. También nos hace reflexionar sobre la utilización de este ícono, que es la guía alimentaria basada en los alimentos, llamada GABAs, en donde nosotros podemos usarlas o la podemos usar esta herramienta en cualquiera de nuestros espacios, sea en la academia, en el hogar, en los barrios, en las organizaciones, para poder reflexionar de esas costumbres que tenemos, deliciosas y sobre todo a nivel del sabor. ¿Qué tenemos a continuación, Andreita, en nuestro espacio, el cuchicheo saludable? Antes de pasar a la siguiente ponencia, queremos saludar a Javier Mera, quien nos sigue desde la SPOCH, en Río Bamba. También nos llegaron saludos de Edwin Chacuzzi, Jairo Montero, también desde Río Bamba y un saludo especial de Donald Cole, quien nos dice que escucha muy bien y muy claras las presentaciones, él está desde Canadá. Es importante resaltar que siguen aumentando el número de reproducciones en nuestro Facebook Live y la participación también y la interacción. Queremos invitarles y recordarles que luego de las presentaciones va a haber un brindis y un lanzamiento del proyecto siguiente, donde ustedes, quienes están acá presentes, podrán interactuar directamente con nuestros ponentes y hacerles las preguntas que tengan. Seguimos entonces ahora. nos acompaña despertando la conciencia a través de los sentimientos. Nuestra amiga Eliana Estrella de Minga por la Pachamama y la Universidad Simón Bolívar están trabajando en esta reflexión sobre los alimentos. Eliana Estrella es licenciada en Comunicación para el Desarrollo y actualmente cursa la maestría en Innovación en Educación en Universidad Andina Simón Bolívar. Es productora del programa Minga por la Pachamama incluyendo también el programa radial El Poder del Cucharón y Sano por lo Come. Eliana es practicante y activista por el consumo responsable de alimentos y apoya la campaña Qué Rico Es. Bienvenida Eliana. Ella nos va a acompañar por transmisión en webinar. Te escuchamos Eliana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eliana Estrella. Soy comunicadora, educadora y artista radial y estoy muy apenada por no estar presente el día de hoy frente a ustedes pero gracias a la tecnología no voy a dejarles de contar esta historia de cómo logramos despertar conciencias a través de los sentidos. Un proceso de alfabetización alimentaria impulsado desde la campaña Qué Rico Es. Una de las características que tiene la campaña y que la hace comunicacional y educacionalmente muy interesante es la forma de construir los mensajes. Los mensajes se construyen a través de diálogos entre los participantes y eso en la metodología que usamos para la formación de promotores es lo que hemos tratado de priorizar siempre. ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso? Bueno, aquí están jóvenes universitarios y los profesores de la Escuela Politécnica Nacional, de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad de las Américas. También son protagonistas, productores y consumidores de ferias agroecológicas. ¿Cómo podemos despertar sentidos en estos jóvenes universitarios? Pues el alimento, el alimento considerado como un espacio contestatario de respuesta que en el Ecuador se ha ido formando, se ha ido construyendo, fue el escenario y el pretexto con el que entramos en las universidades. Y ahora les voy a contar sobre el proceso de promotores de consumo responsable. Iniciamos con un proceso de capacitación en metodologías que utilizaron los chicos y las chicas para aprender sobre los sabores, los olores, las texturas naturales de las artificiales. También pudimos explorar metodologías que nos sirven para construir un plato completo, un plato saludable y además la lectura del etiquetado en el caso especial de cómo descubrir el misterioso caso del azúcar invisible. Y también llevamos muchos alimentos de temporada o poco conocidos a las aulas. Ahí pueden ustedes ver, ¿alguien reconoce esa fruta? Si la reconocen, ese es un mangostino, pero aunque es interesante hablar del mangostino, esta foto me parece más interesante por el contexto en el que se encuentra ese mangostino. Si se dan cuenta de las manos de los chicos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay una suerte de coqueteo. Pues esto para contarles, para decirles que alrededor del alimento se van tejiendo, se van creando relaciones que involucran los sentimientos, las culturas, los conocimientos, las identidades de las personas. Así que el alimento no se reduce exclusivamente al tema de la comida, la nutrición, sino también al tema este de las relaciones que despiertas entre las personas. Luego de la capacitación, los chicos y las chicas deben realizar un proceso de investigación, acción participativa en los espacios agroecológicos. Es decir, los futuros promotores deben visitar las ferias, mercados, tiendas, cafeterías, restaurantes agroecológicos y conversar con los productores. Su misión es averiguar de primera mano qué productos tienen, cómo son producidos y por qué estas personas optaron por la producción agroecológica. Luego de estas visitas les preguntamos a los chicos qué fueron los elementos que encontraron en estos espacios y lo que a ellos más les llamó la atención fue el amaranto, la quinoa, la cebada en sus diferentes preparaciones. Encontraron también tubérculos como la machua, el camote, la papa negra, el melloco negro y la oca. y lo que les impresionó sobremanera es el cambio de sabor entre las frutas y verduras agroecológicas de las convencionales. Finalmente, luego de aprender la metodología y luego de visitar los espacios agroecológicos, llega el momento en que un promotor tiene que hacer lo que tiene que hacer, compartir la información aprendida. Aquí vemos a estudiantes de la UDLA realizando los talleres sensoriales con sus pares. Y aquí, pongan atención a la cara de la señora. ¿Qué es lo que le estará pasando? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Tal vez sorpresa? ¿Miedo? ¿Impresión? Lo que pasa es que esta señora está enterándose de la cantidad de azúcar que tiene su bebida preferida. de la voz de un joven promotor de consumo responsable de la Escuela Politécnica Nacional que decidió hacer la réplica de sus talleres en el mercado de Santa Clara. Una vez realizado el proceso de trabajo práctico, los chicos y las chicas deben realizar un artículo, un ensayo fotográfico o un video que cuente lo más impresionante de su experiencia como promotor de consumo responsable. Estas historias se publican en www.querricoes.org. Hasta el momento, 150 jóvenes han realizado el proceso de formación, han compartido sus saberes cara a cara con alrededor de 2,000 personas y sus publicaciones han tenido un alcance de 20,000 personas en redes sociales. Al finalizar el proceso, nosotros les preguntamos a ellos que cuáles serían los elementos más importantes cuando se habla de consumo responsable y lo primero que nos dijeron fue que lo más importante es conocer de dónde vienen y a las personas que producen los alimentos. Es decir, que el maestro puede hacer maravillas en clase, llevar todos los mangostinos del mundo, pero la experiencia real, el encuentro con las compañeras productoras fue uno de los momentos más importantes para comprender el consumo responsable. En segundo lugar, el consumo responsable para ellos tiene que ver con disfrutar de los alimentos frescos y naturales, es decir, el placer de disfrutar la comida rica, sana y de nuestra tierra. Y finalmente, el tercer momento tiene que ver con cómo preparar esos alimentos. varios de los trabajos finales de los chicos y chicas son recetas investigadas y elaboradas con alimentos que obtuvieron en espacios agroecológicos. Este proceso nos deja algunos aprendizajes en el tema de alfabetización alimentaria. El cambio de hábitos alimentarios no es un aprendizaje racional solamente, sino más bien emotivo, experiencial, lo que implica relaciones entre las personas. Y por lo tanto, no es una cuestión individual. El contexto familiar, comunitario y social influye muchísimo. Pero lo interesante es que los estudiantes y los profesores de las universidades ahora están despertando una cierta conciencia e ideas que influyen en sus ámbitos familiares, de amigos e incluso comienzas a pensar en cómo mejorar los bares y comedores de sus propias universidades. Finalmente, quiero presentarles a Robinson, el ex promotor de consumo responsable de la Universidad Politécnica Salesiana y él, en su trabajo final, nos dice, comenzamos como unos desconocidos, pero después de haber compartido tantas experiencias juntos, nos fuimos convirtiendo en la familia que rico es comer sano. Muchas gracias. Queremos agradecer a Eliana Estrella quien nos presentó despertando conciencias a través de los sentidos. En esta presentación Eliana narró cómo jóvenes universitarios se convirtieron en promotores de consumo responsable y es justamente lo que hemos estado hablando en esta tarde de Cuchicheo Saludable, empezar a tomar acción a través del despertar. Los sentidos es una buena forma de empezar este despertar. y también tomando acciones como registrándose para que reciban el boletín en la página www.quericoes.org donde encontrarán varias de las herramientas que hemos compartido esta tarde. Sí, Andreita, y tú dijiste algo muy importante, debemos activarnos, debemos despertarnos, decía Eli, y entonces queremos hacer también pública la invitación y también llamamos a movilizarnos, porque la ciudadanía tiene que estar en movimiento. mañana se va a hacer la entrega de la carta al presidente de la República, Lenín Moreno, rechazando el decreto 752 y la intención de legalizar los transgénicos en el Ecuador, porque también es nuestro derecho a exigir que se respete nuestra constitución y a que queremos un Ecuador libre de transgénicos. Y bueno, y siguiendo con estas acciones, este ejemplo de acción, queremos invitar a Marcelo, Marcelo nos va a contar una proeza que se hizo en meses anteriores con el efecto de defender nuestros derechos como consumidores. Vamos a trabajar entonces el poder del consumo empoderado, caso del semáforo. Bienvenido, Marcelo. Muy buenas tardes. Bueno, esta es la última presentación y luego vamos a tener pues el esperado brindis y por supuesto pues estas palabras en donde podemos nosotros interactuar, en donde podemos ir conociéndonos. Y efectivamente mi presentación va en torno a este despertar y lo que hoy les voy a compartir es una historia en donde activamos el poder del consumo responsable de alimentos. Una historia donde evitamos que la industria de alimentos retire el semáforo nutricional de las leches saborizadas. Y aprovechamos también en ese espacio donde presentamos la violación del código de lactancia materna que hacen las industrias con permanencia. Siguiente, por favor. Y en esta historia los protagonistas fueron las organizaciones ciudadanas donde se pensaron respuestas rápidas frente a una arremetida en complot con el Ministerio de Agricultura y aprovechamos las reuniones frente a frente con la industria de alimentos. Siguiente, esta vez empezó cuando llegó a nuestras manos un informe técnico que realizó el Ministerio de Agricultura en el que demandaba al Ministerio de Salud eliminar el semáforo nutricional de las leches saborizadas. Desde la Organización Panamericana de Salud dan una respuesta una respuesta a ese informe indicando que tienen inconsistencias técnicas y científicas. Siguiente. También nosotros desde la Organización de Consumidores Responsables escribimos una carta pública dirigida al presidente a ministros y a la ciudadanía en general con nuestros argumentos del por qué debemos tener alertas en los alimentos ultraprocesados por nuestra salud es mejor evitarlos. se pasó la alerta rápidamente en las organizaciones de compañeras productoras académicos académicas investigadoras de consumo de alimentos médicos ONGs siguiente teníamos dos semanas dos semanas para evitar este intento debíamos hacerlo más público fue nuestro siguiente paso necesitábamos buscar todas las formas para que se entere la gente usamos nuestros propios medios los medios de las organizaciones fraternas siguiente desde la campaña promovemos un estilo de vida saludable con una alimentación fresca con productos libres de agrotóxicos agroecológicos sin embargo alertamos a las personas a que lean la etiqueta y el semáforo es una de las pocas herramientas que tenemos para informarnos siguiente organizamos un foro en la Andina para hacer pública nuestra voz se realizó transmisión en vivo hubo alta audiencia se tuvo tendencia en las redes sociales esto nos muestra alto interés en la ciudadanía por contar con información de los alimentos casualmente hoy también hubo un partido de fútbol y estaba aquí la gente presente y nos están siguiendo en redes siguiente por favor al día siguiente participamos en la primera mesa de trabajo del semáforo nutricional donde se definiría la eliminación o no de este semáforo en las leches saborizadas participaron diversos sectores estuvo la ministra de salud pública el ministerio de industria el ministerio de finanzas representantes de las diversas industrias también estuvimos las organizaciones sociales estuvimos también las ONGs hubo un consenso sobre los argumentos no se quitará el semáforo nutricional de las leches saborizadas lo público tiene repercusión aprovechamos mirándolos frente a frente a la industria ahí estamos en esta mesa frente a frente y también aprovechamos nuestra preocupación de las violaciones que tienen por ejemplo con los sucedaños de leche materna y les comprometimos a que en la siguiente reunión si nosotros teníamos algunas pruebas de violaciones a estas normativas las entregaríamos las presentaríamos a ellos siguiente así que rápidamente aprovechamos el tiempo nos organizamos y conocimos justamente que está prohibido poner en percha los sucedaños para menores de un año las fotos empezamos a hacerlas en los supermercados en las farmacias y si se fijan donde está un circulito eso está prohibido que pongan en las perchas en todos los supermercados y farmacias estuvieron presentes y además cuando vamos a esta percha y vamos a estos sucedaños vemos maletas vemos juguetes vemos promoción vemos publicidad siguiente por favor les tomamos las fotos las imprimimos en A4 en A3 perdón unas grandes impresiones para poder entregarlas pues no frente a frente en esta siguiente reunión siguiente y las presentamos hubo un silencio sepulcral se sigue violando estas normas y seguramente otras más que nosotros como consumidores desconocemos siguiente pero esta vez la organización ciudadana logra impedir que retiren el semáforo de las leches seborizadas esta vez ganamos siguiente a los dos días también hay una aplicación de ARXA móvil y en esa aplicación que está en el celular se logró integrar el tema de violación del código de lactancia infantil perdón de lactancia materna y qué es lo que puede hacer con esa aplicación y qué es lo que puede hacer en ese que puede tomar usted la foto y puede enviar a través de esta aplicación y puede hacer su parte también vamos a aprender cuando vemos todas estas perchas y vamos a identificar esa lata con el número uno siguiente es importante esta palabra el despertarnos despierta el primer paso para despertar es buscar información toda la gente toda la gente que nos está viendo en este momento toda la gente que ha venido acá a participar toda la gente que vamos seguramente a conocernos es ese paso en donde nosotros vamos a buscar esa información y vamos a saber lo que nos están a nosotros engañando y luego pues el siguiente paso es organizarnos ese paso de organizarnos es lo difícil pero ese paso nosotros ya lo estamos haciendo como campaña de consumo responsable así que usted siéntase que estamos en confianza siéntase que somos muchas personas y sienta que a través del triple doble b que rico es punto org usted puede suscribirse usted puede conocernos podemos conocernos aquí en el país y podemos hacer más acciones en donde digamos a quienes nos están engañando que nos estamos informando muchas gracias muchas gracias Marcelo entonces a despertarnos a movilizarnos y le seguimos insistiendo mañana nos encontramos mañana 12 a las 12 en la plaza de la independencia y vamos a encontrarnos a entregar esta carta y a denunciar este intento de ingreso de transgénicos a nuestro país bueno hemos visto como nos comenta el semáfono nutricional y el tema de los sucedáneos en la leche materna se han puesto un problema digamos para la industria entonces Marcelo nos ha narrado la historia de cómo los consumidores organizados hemos logrado frenar el intento de quitar este semáforo de las leches saborizadas y el trabajo que se está realizando para hacer un seguimiento y control de los sucedáneos en la leche materna finalmente es una invitación a todos nosotros a defender la salud y el buen comer que es parte también de nuestros derechos Andreita gracias Diana queremos saludar la presencia de Adrián Díaz de la Organización Panamericana de la Salud quien ha sido un gran aliado en este proceso de reconocimiento y de defensa del alimento también a Rosita Rodríguez muchas gracias Adrián por todo el aporte y por todo el soporte también queremos saludar a Rosita Rodríguez directora de Geifer que está iniciando una gran iniciativa de agroecología y nutrición tenemos algunos mensajes desde el GAT de Chimborazo Juan Moyón nos dice excelente cuchicheo saludable felicitaciones también Verónica Santa Fe desde Canadá nos dice gran evento felicitaciones a todos los organizadores y ponentes la información que han presentado es de mucha calidad y muy pertinente para asegurar una mejor salud nutricional en nuestro país también saludamos a Patricio Bravo Javier Mera y muchas personas más que nos están siguiendo a través de redes sociales bueno y para cerrar nuestro cuchicheo saludable vamos a invitar está con nosotros José Ruález ¿llegó? ¿no llegó? allá muy bien perfecto entonces te invitamos para que nos des tus comentarios sobre lo expuesto en esta tarde muchas gracias bienvenida bueno perdón me presento sí ¿con quién tenemos el gusto la tarde de hoy? bueno buenas tardes con todos es realmente un gusto es un encanto y es realmente un orgullo el estar presente el día de hoy escuchar todos los trabajos que han presentado y todos estos esfuerzos mi nombre es Angélica Tutasi coordino el área de nutrición del Ministerio de Salud Pública y el día de hoy he venido a acompañarles en representación de los jefes que realmente estamos en una época bastante complicada bastante difícil lastimosamente no pudieron estar el día de hoy pero les mandan todo su cariño y este aprecio por estarnos acompañando como hemos conversado en el día de hoy muchas de las iniciativas se han trabajado aquí con muchos de los que están sentados muchos de los que nos están escuchando y gracias por todo ese apoyo realmente es muy corto lo que tengo que decirles del día de hoy soy una fan muy grande de Marion Nestle que lastimosamente tiene ese apellido Nestle pero en sus libros sí lastimosamente pero en sus libros los grandes mensajes que nos trae es que el comer el alimentarse es siempre un acto político y sí muchos aquí estamos trabajando en educación en las comunidades estamos haciendo investigación pero toda decisión que tomamos en el momento en que elegimos los alimentos es totalmente político son un voto ella dice con el tenedor yo creo que sí en Estados Unidos probablemente votan con el tenedor pero aquí en Ecuador votamos con la cuchara cada vez que yo escojo un alimento agroecológico estoy dando un voto estoy aportando para que hayan agua más limpia suelos más sanos estoy aportando para una producción a la producción local estoy apoyando a los agricultores a los proveedores de alimentos de mi zona y que tienen más cuidado y también estoy eligiendo alimentos más sanos más ricos y con mejores sabores entonces es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy todos los que estamos aquí reunidos quería dejarles a más de las felicitaciones y los agradecimientos unos tips cortos el trabajo no se acaba aquí esto es muy importante el divulgar y el crear esta conciencia histórica de lo que está pasando nos permite tener esta memoria y seguir trabajando y seguir exigiendo los derechos que tenemos a la alimentación saludable y por ello estamos en un momento histórico muy importante el código orgánico de la salud está próximo a ser revisado y hay muchas secciones que hacen referencia a alimentos transgénicos a alimentos procesados y ultraprocesados hablamos de etiquetado de cómo se hace la vigilancia y también hablamos de código de sucedaños en la actualidad hemos visto un esfuerzo muy grande de códigos sucedaños pero lastimosamente la legislación actual no nos deja sancionar y si no existen estas sanciones es muy difícil que se pueda exigir el cumplimiento de este compromiso ético que tenemos a nivel mundial a nivel global y por lo tanto es importante estar pendientes que cuando a pesar de que hemos tenido estas ganancias gracias al aporte que hemos tenido de las organizaciones aquí presentes cuando se discuta tenemos que asegurarnos de que podamos tener estos mecanismos de sanción de que como consumidores se respete el derecho a esta información clara y sencilla a través del etiquetado y que se respete la constitución con todo lo que está legislado de transgénicos entonces tenemos que estar pendientes y lo otro como hemos visto el medio ambiente es este gran influenciador en la toma de decisiones usualmente nos tratan de vender que es culpa del individuo el que toma la mala decisión de no alimentarse bien es culpa del individuo el que no toma esta decisión de hacer ejercicio pero si es que no tenemos este medio ambiente que me facilita no solo esta toma de decisiones sino también el acceso o que también no tengo los medios para comprar o los medios para hacer este tipo de actividad física no va a pasar y por lo tanto un microespacio en el que estamos trabajando en la actualidad en el Ministerio de Salud Pública son los espacios educativos y también se complica mucho el tema de sancionar estos incumplimientos que tenemos de los reglamentos actuales de bares escolares en la actualidad el reglamento dice no se pueden vender alimentos ultraprocesados que tengan contenidos procesados y ultraprocesados que tengan contenidos altos de azúcar grasa y sodio no se pueden vender alimentos que tengan edulcorantes que tengan estimulantes como la cafeína la taurina y este tipo de aminoácidos se tienen que vender opciones naturales con vegetales se tiene que dar agua a los estudiantes y no siempre se están cumpliendo y estamos viendo que los incumplimientos más grandes están a nivel de ultraprocesados y de las colas que tienen los edulcorantes el Ministerio de Educación tampoco ha podido en los últimos años sabemos que la alimentación escolar que se está entregando en las escuelas el otro día hicimos un cálculo de acuerdo a los límites de la Organización Panamericana de la Salud para Azúcares Libres y resulta que para los niños de 3 a 5 años tienen que darles al día el total de azúcar libre son 3 cucharadas pero la alimentación escolar muchas de las combinaciones de estas leches saborizadas y estas galletas que les entregan están en el 2.9 de una cuchara de una cuchara que es horroroso pero lastimosamente es una decisión es algo que tenemos que empezar a legislar hay un proyecto de ley de alimentación escolar que también está ingresando a estudio me parece que es en la Comisión de Educación entonces les invito a estar pendientes les invito a mantenerse en contacto y a seguir generando información generando conocimiento generando conciencia y sobre todo este accionar y esta reacción y este empoderamiento de los ciudadanos y de los consumidores como los hacedores de las políticas públicas no simplemente como los que nos sentamos de esperar sino realmente nosotros exigimos nuestros derechos a través de estar pendientes de estas cosas que están sucediendo y también proponiendo y con todas las acciones que ustedes han contribuido y que nos contaron el día de hoy muchas gracias y espero volverles a ver en este mismo tipo de eventos y organizaciones gracias agradecemos el importante aporte de Angélica Tutasi que nos ha acompañado para cerrar esta tarde queremos nuevamente como ella mencionó y como todos los ponentes han mencionado es un llamado a la acción y parte de esta acción es justamente el lanzamiento de un nuevo proyecto de investigación sí Andrea entonces vamos a hacer el lanzamiento y brindis del proyecto evaluación y apoyo a las redes alternativas de alimentos para enfrentar la hipertensión y la diabetes militos invitamos a la mesa a Malet Batal de la Universidad de Montreal a Miriam Paredes de la Flaxo y a nuestra invitada la embajadora de Canadá Silvia Beddad hola hola se escucha muy bien gracias bueno solo quería felicitar la iniciativa de la administración de Flaxo que está trabajando ahora con los bares de universitarios de Flaxo y que queremos formar una red de bares universitarios saludables también esa es una novedad y bueno dándoles la bienvenida a nuestros invitados especiales y muy especiales porque en el caso de Malet viene de muy lejos también la señora embajadora viene de lejos pero ahora es nuestra invitada en el Ecuador como embajadora yo quería mencionarles que a partir de todos los estudios que realizamos y que les acabamos de presentar hemos hecho una nueva propuesta en eso trabajaron Malet y con una de las colegas que presentó hoy día Ana Diácono con todos esos insumos elaboramos una nueva propuesta que significa el trabajo para prevenir la diabetes y la hipertensión arterial en el Ecuador a través de las redes alternativas de alimentos entre las cuales están principalmente las redes agroecológicas por esa razón pues le doy paso a Malek para que él nos cuente un poco de qué se trata este nuevo proyecto y nos comente por qué es tan importante trabajar en él gracias gracias bonjour tout le monde good afternoon everyone y buenas tardes a todos voy a hablar un poco de la iniciativa que hacemos juntos con el apoyo del gobierno de Canadá a través la alianza alianza global para enfermedades crónicas la alianza es un compromiso de los gobiernos agencias internacionales y investigadores para la investigación de enfermedades crónicas actualmente nuestro mundo se enfrenta a una epidemia o pandemia de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación o la nutrición que podemos prevenir por completo pero están creciendo rápidamente a través del mundo entero son el asesino número uno en el mundo y suponen un gran costo económico para los sectores de salud ya sean públicos o privados el manejo de estas enfermedades no beneficia claramente a los estados ni a las familias las enfermedades crónicas en Ecuador están aumentando también el hecho que los dos donantes canadienses reconozcan que hacer investigaciones que cuestionan el sistema alimentario es esencial para prevenir la diabetes y la hipertensión es un reflejo del pensamiento científico general actual nuestro proyecto tiene cinco años de duración y abarca varios aspectos pero su idea principal es que no se puede realizar una investigación acción adecuada sin una colaboración estrecha entre la comunidad el mundo político y el mundo académico porque las soluciones se construyen colectivamente nuestro objetivo es comprender el potencial del sistema alimentario alternativo porque el sistema alimentario industrial ha demostrado su debilidad y no necesitamos repetir aquí los errores que cometimos en otros lugares y otros momentos yo realizo trabajos de investigación con pueblos indígenas en Canadá que debido a la separación que han experimentado de sus alimentos locales y tradicionales son testigos de tasas epidémicas de obesidad diabetes y otras enfermedades crónicas en Canadá muchas comunidades están reclamando su comida tradicional por ejemplo ayudando al salmón a regresar a sus cursos de agua con la esperanza de revertir la tendencia de estas enfermedades esperamos poder cambiar juntos con todos aquí las cosas de manera colectiva aquí en Ecuador y también en la región para detener la epidemia muchas gracias 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 bueno yo no tengo palabras preparadas mi rol aquí es de hacer un brindis con ustedes para celebrar la tarde que acaban de terminar y también este nuevo proyecto pero si me permiten algunas reflexiones de lo que acabo de escuchar realmente fue un placer para mí participar en las últimas horas de sus reflexiones yo como usted yo vengo de un país no que es totalmente gris es bonito también pero que tiene un largo invierno y que viene con la dificultad de falta de diversidad de alimentos y falta de alimentos frescos frutas y verduras yo tengo que decir que desde que llegué aquí a Ecuador hace solo algunos meses estoy disfrutando de la diversidad de comida que tienen y realmente es un privilegio que no mucha gente tiene alrededor del mundo no muchos países y eso es mi primera reflexión es de valorar lo que tienen aquí en este país y de hablar de esta riqueza que tiene y también de sus costumbres ancestrales que permiten disfrutar de esta riqueza es una riqueza muy única y como lo decía mi colega Malek en Canadá durante demasiados años hemos olvidado de esta riqueza y de este conocimiento de nuestros pueblos indígenas no hemos dado importancia a eso y hemos yendo así desarrollando lo que llamamos costumbres modernas que realmente no fueran buenos para nosotros y ahora estamos de nuevo pensando en sustentabilidad y costumbres sanas que pueden servir para nosotros nuestra salud y la salud de las próximas generaciones así que cerrando este día sobre estas reflexiones es realmente un orgullo para mí representado al gobierno de Canadá de poder apoyar a esta reflexión durante los próximos cinco años aquí en Ecuador yo quiero agradecer al sector académico a la sociedad civil también al gobierno de Ecuador para su involucramiento en este proyecto siempre he creído en la colaboración multisectorial y también multigeneracional y es un placer ver también que estamos aquí hablando de una reflexión multigeneracional sobre un problema importante para futuras generaciones con eso yo tengo el rol de hacer un brindis pero como yo lo hago entonces muchísimas gracias afuera nos espera un brindis muy especial así es que les invitamos a todas y todos por favor acompañarnos con la señora embajadora gracias